Buenas tardes a todas y todos, gracias por acompañarnos en este webinar, Estrategia de Atracción para Talento Especializado y Personal Indirecto, transmitido por la plataforma Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vittel, y agradezco a Incomex y a Lupa Industrial la oportunidad de conducir este evento. También enviamos un cordial saludo a quienes están viendo la transmisión de este webinar en el canal de YouTube de Incomex TV. Agradecemos a Bento y a Michael Page por sumarse a la realización de este evento. Uno de los principales retos que enfrentan las empresas hoy en día es la capacitación y retención del talento especializado. En este webinar abordaremos este tema y compartiremos recomendaciones útiles para aplicarnos en lugares de trabajo. Antes de continuar, me gustaría compartir información sobre Lupa Industrial, un desarrollo de Grupo Vittel, enfocado en la productividad inteligente para empresas Imex, facilitando el acceso a proveedores que cumplen con las normativas fiscales y de seguridad social. Les invito a ver un breve video sobre este proyecto. Adelante. En el dinámico mundo de la industria Imex, la eficiencia en la adquisición de productos y servicios directos e indirectos es esencial. Presentamos Lupa Industrial, la plataforma que revoluciona tus interacciones comerciales conectando sin esfuerzo a clientes y proveedores en un entorno digital único. Para clientes, compra con seguridad y comodidad. ¿Buscas simplificar tus compras industriales? Con Lupa Industrial, encontrar proveedores de confianza y obtener cotizaciones es fácil y rápido. Publica tus requerimientos y recibe ofertas directamente desde la plataforma, agilizando el proceso de adquisición. Así, tienes la certeza de trabajar con proveedores certificados por Lupa Industrial, quienes obtienen un distintivo por su cumplimiento fiscal. Para proveedores, maximiza tu visibilidad y oportunidades. Haz crecer tu negocio llegando a clientes potenciales interesados en tus productos sin realizar grandes inversiones. Con Lupa Industrial, visualiza solicitudes de requerimientos y cotiza directamente desde la plataforma. Tu perfil muestra información clave de tu empresa y productos, facilitando a los clientes explorar tu oferta. Además, nuestro sistema de calificación con estrellas fortalece tu reputación y genera confianza en los clientes. Descubre la compra-venta industrial simplificada. Únete a Lupa Industrial. Agradecemos al equipo de comunicación por la proyección. Para más información sobre Lupa Industrial como comprador o proveedor, pueden visitar el enlace que compartimos en el chat. Continuando con el webinar, nos adentramos en el tema principal de hoy. Las mejores prácticas para la atracción al talento especializado y personal indirecto. Damos la bienvenida a Carla Ramírez, manager de Michael Page, una de las firmas internacionales más importantes en el mercado, especializada en el reclutamiento profesional, middle y top management. Le recordamos que al final se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, por lo que pueden hacernos llegar a sus dudas a través del botón de Q&A de Zoom que se encuentra en la parte inferior. Bienvenida, Carla. Adelante. Y pues ahora sí, con los temas que hemos estado platicando y comentando. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias Alberto y por aquí a todo el equipo de Incomex por extendernos esta invitación. Y bueno, tal cual como a lo que venimos, que es poder platicarles un poco de estas estrategias que nos toca ver a nosotros en temas de retención y atracción de talento indirecto. Que por aquí ya pueden estar viendo mi pantalla. Hoy yo los voy a estar acompañando a lo largo de este webinar para platicarles un poco lo que nosotros vemos en el día a día. Y también que ustedes se puedan llevar estrategias que puedan implementar independientemente del giro sector de su empresa. Les voy a contar un poco qué vamos a estar viendo en estas próximas horas. Les quiero platicar quiénes somos porque también creo que es importante que quieran, bueno, y quién viene a platicarnos sobre esto, por qué, por qué Carla, cómo sabe Carla esta información. Les voy a platicar un poquito de dónde viene y también el estudio de perspectivas en el que está basada toda esta información que les voy a estar presentando el día de hoy, que va a estar centrada mucho en el tema de tendencias laborales. Si bien como lo estamos platicando, queremos hablar de estrategias de retención, pero para hablar de retener a nuestro talento necesitamos entender hoy cuáles son las tendencias, hoy que busca la gente. Entonces, por eso nos basamos en estos estudios y les vamos a compartir las tendencias que estamos viendo, que principalmente nos vamos a enfocar en la búsqueda laboral, que esto incluye la parte salarial, que sí, el salario, aunque no lo creamos, la parte económica sigue siendo una de las principales factores para retener a la gente. La parte de flexibilidad, que hoy flexibilidad, se van a dar cuenta que no es solo trabajo home office, hoy ya vamos más allá de solo el home office. Tenemos el tema de cultura organizacional, hoy como no solo importa que tengamos un buen salario, o temas de flexibilidad, hoy como creamos un employee branding, y cómo le ofrecemos a nuestros colaboradores mayor valor fuera de lo económico o inclusive a veces profesional. Y dentro de la cultura organizacional les platicaré un poco de lo que es diversidad, equidad e inclusión, que hoy es un tema que hemos estado viendo muchísimo, pero pues hoy en México todavía tenemos un largo camino que recorrer, y que al final también todos estos temas no son temas que yo elijo, sino son temas que precisamente la gente los mencionó en nuestros estudios, y la gente los quiere seguir viendo y escuchando. También hablaremos un poco de la inteligencia artificial, que por aquí ya me mencionaron que es un tema que al parecer interesa mucho, y definitivamente creo que va a ser de los principales, porque al final la tecnología ya está aquí, y hay que saber por dónde empezar y qué opina la gente, de cómo se siente ante esta nueva ola de tecnología. Y finalmente también vamos a ver en el tema de tendencias la parte de semana laboral corta, que aquí pues sabemos que es algo que se ha venido mencionando, que todavía no sabemos qué va a pasar, pero bueno, cómo lo está percibiendo hoy en día el mercado laboral, y cómo se están preparando para esto que pudiese venir. Al final vamos a cerrar obviamente con cinco aspectos claves para atraer y retener el talento, y también aquí les voy a compartir una serie de recomendaciones que les van a servir mucho, precisamente para aterrizar toda esta información que les voy a dar, aterrizarlas a cada uno de ustedes en el momento en el que está su compañía. Y bueno, nuestros datos de contacto para que cualquier duda, si no las lo veamos responder el día de hoy, que también tengan por ahí mi información, y que con toda confianza se puedan acercar conmigo directamente. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué Carla está aquí? ¿Por qué Incomex nos dio la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema tan tan importante? Page Group es una firma de reclutamiento a nivel global especializada, específicamente en reclutamiento especializado, de posiciones indirectas o administrativas, pero para esto tenemos diferentes marcas. De hecho, gran parte de la República nos conocen como Michael Page, pero realmente nosotros, todas las marcas que se muestran por aquí, son las que pertenecen al grupo, y muy enfocadas a reclutamiento, sí, pero todas con un alcance distinto, las posiciones que son de IT, que es otro mercado que funciona completamente diferente, aunque sea reclutamiento también. Tenemos la parte de Page Resourcing, que es consultoría, o inclusive también la modalidad de RPO de reclutamiento, Page Interim, enfocado a reclutamiento temporal, y servicios de administración de nómina y consulting también a proyectos de IT. ¿Y por qué les digo todo esto? Más que nada para que puedan ustedes saber de dónde viene esta información. Como grupo tenemos un compromiso muy fuerte, tanto con nuestros clientes, con los candidatos que participan con nosotros. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos trabajar en dos estudios que hacemos en el año. Hacemos varios, pero estos son los principales. Uno es el estudio de remuneración, que este está enfocado en dos sectores. Uno, ofrecer a las empresas una herramienta de referencia sobre las principales tendencias en el mundo, pero también que puedan evaluar las compensaciones de sus colaboradores. Y a los candidatos, ¿por qué les funciona este estudio? Es información que les permite ver los rangos salariales de las distintas posiciones que ocupan. Entonces, este estudio va para ambas, para tanto clientes como candidatos a empresas, y lo utilizan como referencia tanto para las tendencias laborales, pero no solo eso, sino también la parte de rangos salariales. Y aquí es lo interesante de este estudio, y yo se los iré platicando. No nos meteremos tanto a la parte de remuneración en este caso, pero sí a la parte de tendencias. Y vamos a ir viendo cómo es diferente entre cada una de las regiones que tenemos en México. Creo que, por lo que tengo entendido, tenemos aquí gente de todo el país, ¿no? Y no me dejarán mentir que cuando trabajamos con algún compañero de otra región, es decir, yo estoy en el centro y trabajo con alguien del norte o noroeste del país, o inclusive gente del sur, que sea distinto a mí, muchas veces hay diferencias, ¿no? En algunas cosas estamos más avanzados en ciertas regiones, en otras tenemos algunas particularidades. Entonces, lo interesante de este estudio es que nos permite también que toda esta información pueda ser regionalizada. Y, por otro lado, tenemos el estudio de tendencias de talento, o Talent Trends, como viene por ahí, que este es un estudio que realizamos a nivel global. Y lo vamos accionando tanto global, Latinoamérica, y obviamente el extracto de México. Pero buscamos en esta parte adentrarnos muchísimo más a las tendencias de reclutamiento y tendencias laborales que estamos viendo, y para generar esa empatía colectiva de uno de los recursos más importantes y más escasos en el mundo, que es el capital humano. Hoy en día, el foco que tenemos nosotros desde este estudio es, pues, tener una perspectiva completa del talento, y de cierta forma, inclusive, ver hoy qué es lo que está empezando nuestra gente, que, inclusive, ambos estudios se basan de encuestas que hacemos a la gente, tanto a clientes como a candidatos. Entonces, esto se los comparto para que también puedan saber, y al final del día también les vamos a compartir, y aquí me van a apoyar a compartirles, las ligas de ambos estudios, para que ustedes puedan consultar muchísimo más a detalle toda esta información que voy a estar compartiendo el día de hoy. Les cuento un poco de las muestras que obtuvimos de ambos estudios. El estudio de remuneración, entrevistamos a más, o encuestamos a más de 7,000 profesionales en México, que si se dan cuenta, tenemos de diferentes sectores. O sea, aquí no nos vamos a sentar solo en un ramo, sino buscamos abarcar varios, finanzas, RH, marketing, tecnología, ciencias de la salud, y también nos vamos a entender también la situación laboral de las personas que están encuestadas. Si se dan cuenta, sí, la mayoría hoy están trabajando de tiempo completo, pero también abrimos a que la gente encuestada sea gente que está activamente buscando, trabaja por freelance, tienen trabajos temporales o por proyecto, y, bueno, trabajos de medio tiempo. Algo interesante que también les pongo por aquí, es las generaciones. Porque las generaciones es muy diferente hoy, y lo hemos platicado y creo que lo han escuchado, qué piensa una generación y otra, ¿no? A veces los millennials, decimos, tienen una visión, y todos los millennials son de alguna forma, o la generación Z, o baby boomers. Entonces, la información que tenemos también nos permite ver un poco esta tendencia, y también ver si es igual o es diferente, no lo que están buscando cada generación, y al final del día también entender un poco en qué posición están dentro de una empresa. Esto también, pues, para poder tener más información, no solo a niveles gerenciales, sino en todos los niveles. Este es del estudio de remuneración. Y del estudio de tendencias de talento. A nivel América Latina fueron 10.000 encuestados, a nivel global fueron más de 50, y en México participaron 2.300. Que aquí, si podemos ver, igual tenemos las edades, que están un poco similares, y creo que está un poco más variado aquí en el tema de tendencias, que eso me gusta. En el estatus de empleo, igual, está un poco también más variado, pero sí sigue predominando la gente que hoy está empleada. 4% de los encuestados son personas en situación de discapacidad, y 6% pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Y, pues, también tenemos los niveles de las posiciones que tienen. Esto es más que nada para que ustedes puedan ver. Hoy les voy a hablar de mucha información y muchos datos, que nosotros nos gusta basarnos en eso. Nos gusta no solo venir a platicar lo que estamos escuchando, sino que también esto se ha respaldado con la data y con lo que la gente lo dice. Entonces, por eso les platico un poco de estos estudios y de dónde tenemos toda la información que hoy les voy a compartir. Y, pues, vamos a ir platicando sobre esto a lo largo de este webinar. Ahora sí, entrando a lo que venimos, que son las tendencias laborales, que al final son las que nos van a permitir generar estrategias de retención y atracción de talento. Hoy en día, los temas que ocupan realmente a los colaboradores y a los empleadores son estos cinco, por empezar con estos cinco, que van a estar relacionados varios con los que ya les mencioné en la agenda, ¿no? El salario sigue siendo la prioridad para el talento mexicano. Y justo normalmente a mí me gusta hacer esta pregunta cuando estoy en conferencias abiertas. Les digo, a ver, ¿quién de aquí no quiere ganar más? ¿Levanto la mano quién quiere un incremento de salario? Y todos, y me incluyo, levantamos la mano, ¿no? Entonces, hoy sigue siendo un factor. Y también del otro lado, el lado de los empleadores, hoy estamos buscando estrategias de reducción de costos, de hacer más con menos. Entonces, vamos a estar platicando un poco ahorita que entremos a salario, esas distintas perspectivas, cómo podamos, pues, de cierta forma, buscar a llegar a un punto medio. Porque al final también, pues, también los empleadores tienen diferentes retos en el tema de salario, ¿no? El número dos es trabajo flexible. Y lo mencionaba ahorita, la tendencia del modelo híbrido. Sí, regularmente cuando pensamos en flexibilidad, lo primero que se nos viene a la mente es esto. Modalidad de trabajo híbrido, trabajar desde casa. Sin embargo, hoy yo voy a entrar un poco más a que ya no es solo la parte híbrida. Si bien es de las principales, hoy ya flexibilidad va más allá. Entonces, vamos a platicar un poco sobre eso. Y justo ligado un poco a flexibilidad, pero también a la cultura organizacional que busca la gente, hoy buscamos mayor enfoque en bienestar, compromiso y motivación. ¿Y a qué me refiero con bienestar? Hoy la gente busca un work-life balance que les digo que va liado mucho también a flexibilidad porque a veces también el tener diferentes tiempos nos permite tener este equilibrio vida y trabajo. Y hoy es primordial tenerlo. Y es primordial que la gente conozca hoy el tipo de compañía que somos, que podemos ofrecerles más allá que solo la parte económica y desarrollo de carrera, por decirlo de alguna forma. Cultura D&I, que aquí es diversidad, equidad e inclusión. Y es una estrategia de retención. Y voy a entrar ahorita en eso. Justo en el estudio les digo, lleva saliendo por más de cuatro años todo el tema de D&I, pero ¿qué sucede? Hoy todavía nuestras estrategias o inclusive políticas no están lo suficientemente robustas o las tenemos en escrito pero no se aplican. Entonces, es muy interesante porque hoy la gente lo está pidiendo. Y hoy es un factor principal para que la gente considere el quedarse en una empresa. Entonces, vamos a platicar de la cultura y talento y tecnología, que al final nosotros lo vemos como una inversión inteligente para el éxito organizacional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mucho de las nuevas herramientas que vienen. Vamos a entrar a cada uno de estos temas y entrar más a detalle para compartirles realmente hoy qué estamos viendo en la gente, qué estamos viendo en los empleadores y qué podemos hacer con cada uno de ellos. Porque al final también no se preocupen, no tenemos que hacer todo. Y yo siempre les digo, va a ser mucha información, pero también son baby steps. Entonces, vamos a ir trabajando también paso a paso para poder darles algunas recomendaciones y que ustedes puedan iniciar de alguna u otra forma en estas estrategias que puedan funcionarles a cada uno. Vamos a entrar un poco al tema de búsqueda laboral, que si somos, si les soy muy sincera, el tema de búsqueda laboral está ligado a todo lo demás. Pero hoy quería presentarles esta gráfica que precisamente surge de nuestro estudio de tendencias de talento, que me parece súper, súper interesante cuando se los mostré, porque hay una gran diferencia en el estudio del año pasado y el estudio de este año. El año pasado teníamos que el 98% de los encuestados estaba abiertamente en búsqueda laboral. ¿Y a qué me refiero abiertamente? Si bien no estaba buscando un nuevo empleo cuando tomaron la encuesta, estaban abiertos a buscarlo dentro de seis meses, estaban buscando un cambio de rol, no estaban buscando, pero estaban abiertos a no descartarlo. Es decir, me marcan, les digo que estoy bien, pero siempre estoy abierto a escuchar. O estaban esperando a ver qué sucedía con el momento en la economía para tomar decisiones. Pero la gran mayoría, les digo, realmente un 98%, nos decía, sí, sí estamos abiertos a considerar otras oportunidades. ¿Qué pasa? Cambian un poco los porcentajes. Y ya este 2024 hemos visto mayor estabilidad. ¿A qué me refiero con estabilidad? Ya no toda la gente está buscando, ya no toda la gente está abierta a escuchar. Hoy cada vez más vemos la tendencia de que la gente dice, oye, estoy tranquilo en mi empleo, estoy feliz, no estoy abierto. Y ni siquiera se da la oportunidad de conocer alguna nueva oportunidad. Realmente en México el porcentaje de empleados que buscan activamente un nuevo trabajo ha disminuido en comparación del año pasado, que es justo lo que les vengo diciendo. Pero, ¿qué pasa? Sigue siendo un porcentaje alto. Más de la mitad todavía está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales de manera activa. Entonces, aquí algo que quiero hacer hincapié mucho es que si bien el año pasado el reto que teníamos era que nuestros colaboradores podían estar contentos, motivados, comprometidos, porque todas estas preguntas se las hicimos y les voy a mostrar una gráfica más adelante. Cuando tú les preguntabas si estaban abiertos, te decían que sí. Y no hacía sentido. Era una, digamos, era hasta muy contradictoria. Y decías, oye, pero si estás contando tu trabajo, te va bien, estás comprometido, ¿por qué buscar esa otra oportunidad? Y le llamamos en ese entonces la revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque si bien estaba todo en orden, aún así estábamos viendo altos niveles de rotación. ¿Qué pasa este año? Lo que les comento. Las cosas empiezan a cambiar y el juego cambia. Y hoy eso ha sido un año donde ha habido una desaceleración del mercado fuertemente. Ha habido diferentes factores que han influido en esto. Obviamente factores geopolíticos que influyen. Pero esto está permitiendo que la gente valore y evalúe muchísimo más si están o no abiertos a considerar una nueva oportunidad. De hecho, también ahí pongo algunos porcentajes. 56% de los que buscan empleo son hombres. 62% de los que buscan empleo están entre la edad de 20 y 29 años. Es decir, es talento joven que algunos de ellos que algunos de ellos están apenas en sus primeros años profesionales o en sus primeros empleos. Entonces, eso también es muy natural que veamos cambio. Y pues casi 60% de los buscadores llevan más de un año en su puesto actual. Entonces, también eso es un factor que influye, ¿no? El crecimiento que estamos viendo. Y bueno, ¿qué pasa con esto? El 85% de los empleados insatisfechos con su puesto actual están activamente buscando una nueva oportunidad. ¿Qué significa que hoy también la cuestión profesional, el rol que la gente tiene o en muchos casos y es a lo que vamos, el salario, es lo que hace que nuestra gente esté activamente buscando? Entonces, ¿cuáles son ahorita los cinco factores que vemos para cambiar de empleo, aumento de sueldo, mejor calidad de vida, mejores prestaciones, crecimiento laboral y mejor ambiente laboral? Entonces, si se dan cuenta es justo lo que les estoy diciendo. Hoy nuestra gente busca esto y ojo, vamos a ver algunas contradicciones dentro de lo que la gente nos dice que busca, pero luego las decisiones que se toman al momento de ya tener tal vez ese aumento de trabajo o tal vez el tener mayor tiempo con la familia y les voy a platicar un poco de cómo podemos trabajar en esto porque sí, va a ser imposible que todos estemos contentos, eso es una realidad y lo sabemos, pero sí creemos que hay un área de oportunidad que como empleadores podemos trabajar y tener presentes, ¿no? Entonces, entramos al salario y me encanta a mí empezar por esto. ¿Por qué por el salario? Porque el salario, y así lo mencionamos en nuestro estudio, el salario sigue siendo el rey. ¿Qué sucedió después de pandemia? Les cuento un poquito. Básicamente, después de pandemia comenzamos a ponerle mucho valor al salario emocional, que fue un término que tal vez anteriormente, al menos en México, no escuchábamos, ¿no? Pero, pasa pandemia, fueron muchas situaciones difíciles, muchas situaciones de salud, de familia, que eran complicadas, que al final del día, ¿qué hicieron? Que, pues, nuestra gente buscara no solo la parte económica, de hecho, el salario económico bajó del número uno, el salario emocional era lo principal, la gente buscaba sentirse cómoda con sus empleadores, buscaba sentirse protegida, sentir que no eran un número más. Esto les estoy hablando 2020, 2021. ¿Qué pasa para 2023, 2024? Y ya particularmente para 2024, sin duda, hoy el salario económico vuelve a subir. Y entonces, vemos por aquí que hoy las expectativas del talento, tenemos 46% de los candidatos que están insatisfechos con su salario. ¿Y qué pasa? El 72% de las personas que están buscando activamente están insatisfechos con su salario. Entonces, ahí es uno de los porcentajes más altos. O sea, de la gente que hoy está activamente buscando, si el 72% tiene esta cuestión de insatisfacción económica. Pero por otro lado, el 41% de los empresarios identifican que igualar las expectativas salariales es el mayor desafío de reclutamiento. Si bien nuestra gente nos lo está pidiendo y nuestra gente se está moviendo por la insatisfacción salarial, el otro lado es que nuestros empleadores o empresarios en general están viendo retador poder estar a las expectativas de la gente. y al final el 63% igual de las empresas de México confirman que reclutar talento es más difícil que hace un año. ¿Y por qué consideran esto? Porque uno, las expectativas de los empleados son mayores, dos, como lo decía, hoy hay menos talento también abierto a escuchar y tres, hoy también nuestros corporativos nos piden reducir costos. Entonces, si bien la reducción de costos nos perjudica o de cierta forma nos impacta mucho en el tema de incrementos salariales. Que justo, y voy a empezar un poco con las gráficas, realmente hemos visto que desde el año pasado a este hubo muchas compañías que por diferentes cuestiones no tuvieron la oportunidad de hacer un ajuste salarial en el 2024. Inclusive, esto también deviene de los incrementos salariales al salario mínimo que han sido muy, muy fuertes en los últimos tres años y que si bien eso han permitido que al final recuerden esta información que yo les muestro es a nivel administrativo. Entonces, si bien a nivel operativo han recibido el cambio o el incremento salarial acorde al mínimo, al final la cadena de administrativos es donde se ha tenido que ajustar para poder estar dentro de los presupuestos que tienen las compañías. Entonces, aquí vemos que 38% de las personas que encuestamos consideran que las responsabilidades de su posición no corresponden al salario que tienen y creo que esto pasa en muchas empresas. Oye, se va una persona y elegimos por el momento de la empresa no reemplazarla, pero ¿quién es su actividad? Tal vez otra persona y eso no conlleva que vaya a tener una promoción o un incremento, simplemente le damos más tarea, esperando que lo que hacían dos o tres personas ahora lo haga uno. Entonces, este es uno de los principales factores de insatisfacción. 23% dice que su salario no ha aumentado considerando la inflación y esto les puedo decir que no está la gráfica por aquí, pero la pueden ver en el estudio. Detectamos que este año realmente el porcentaje de inflación, la mayor cantidad de las empresas que encuestamos estuvo, le estoy hablando alrededor de un 40-50%, estuvo entre el 5% y el 7%, pero de ahí arriba los porcentajes fueron bajando, muy pocas empresas dieron un incremento en el salario superior a la inflación e inclusive tuvimos muchas que estuvieron bajo del 5% o inclusive como les mencionaba hace rato que dieron cero. Y esto ha sido un factor que al final del día nos viene a afectar como colaboradores pues porque al final también y lo dicen muchas veces oye pero entonces estamos perdiendo dinero no es la situación. Hoy en día también hay que entender que es difícil llegar a todos a tener a todos contentos y al final del día también las empresas se han visto en una fuerte ola de cambios tanto desde el cambio de vacaciones que hubo un incremento que también impacta fuertemente en este tema el tema del salario mínimo y que hoy en día también nos estamos preparando para nuevas reformas que van a que al final benefician claro a los empleados y a los colaboradores pero también en la parte económica ha sido retador también para las empresas. De hecho el 11% considera que su salario no es equitativo con el de sus compañeros con responsabilidades similares y ¿qué pasa? Este porcentaje se incrementó a partir de pandemia muchos tuvimos que dejar ir gente fue muy natural fue un momento muy complicado pero al momento en que se reactivó el mercado hubo una ola de vacantes y esto generó que tuviéramos que traer gente de muchas compañías que tuviéramos que traer gente de fuera tal vez no necesariamente pensar en el talento que teníamos para desarrollarlo y ¿qué genera esto? Al final del día claro una persona que viene de fuera pues está tal vez percibiendo lo que ya percibe tu empleado en tu compañía o lo que ya percibe uno entonces si tú lo traes de fuera pues tienes que traerlo con un 20 un 25 arriba de lo que ya está ganando entonces esto empezó a generar pues que los tabuladores dentro de un mismo departamento o dentro de un mismo rol fueran no fueran equitativos y al final esto también es una causa de inconformidad nosotros aquí les decimos muchas veces es cuidar esta parte y estar evaluando los tabuladores porque si no si puede haber si puede tener mucha gente que si sucede que tienden a enterarse porque siempre así lo decimos siempre se enteran de todo al final la gente es muy comunicativa pues bueno lo que no queremos es que la otra persona no se vaya a sentir comprometido contigo o que inclusive piense que no se valora su trabajo o se valora más el de otra persona el 20% considera que su salario no es competitivo acorde al mercado laboral y 8% de diversas de otras otras razones de insatisfacción pero aquí también vemos algo que que es muy interesante la gráfica que vemos del lado izquierdo que les acabo de platicar es del estudio de remuneración que este lo lanzamos el año pasado a finales del año pasado y abarca todo lo que es lo que sucedió en 2023 y lo que se venía para 2024 pero estos datos que les muestro del lado derecho son del estudio de tendencias que este estudio de tendencias es el lo más reciente acabamos de lanzarlo hace dos meses entonces estamos sin información que acabamos de obtener y algo que fue muy gratificante que vimos es que hoy realmente la gente no levanta la mano para pedir un incremento ya vimos todos los que están insatisfechos pero que pasa con esta gente que está insatisfecha no levanta la mano no hablamos con recursos humanos no hablamos con nuestros líderes no pedimos un ajuste salarial no platicamos no comunicamos el momento económico que tenemos o muchas veces inclusive ni siquiera preguntamos cuáles son los criterios para poder ser candidatos a una promoción y aquí nos dimos cuenta en el estudio de tendencias que 4 de 10 candidatos si intentaron negociar un aumento salarial en los últimos 12 meses y realmente solo el 30% no tuvo éxito entonces ¿qué pasa? que la gente no está preguntando y no está levantando la mano claro no les digo que todos los que vayamos a pedir un aumento no lo van a dar no necesariamente pero sí creo que hoy nos estamos quedando muy cortos en la comunicación que estamos teniendo y que a veces tomamos ideas de irnos más por buscar otra oportunidad y que lo hace la gente buscamos otra oportunidad para llegar con una oferta en mano y que esa sea la forma de pedir el aumento cuando nosotros decimos no tenemos que llegar a eso al contrario si tenemos si lo hablamos aquí la tendencia ha sido que realmente la gran mayoría estamos hablando que un 70% sí lo logró sí tuvo este incremento entonces ese es un factor de comunicación clave que estamos viendo en esta tendencia de salario ahora en temas también no solo salario porque la parte económica sabemos que no es solo nuestro sueldo base bruto nuestro sueldo lo que recibimos en nuestra tarjeta de nómina sino también hay otro tipo de beneficios que los toman en cuenta y que se relacionan en ocasiones con el salario ejemplo la parte obviamente del salario sea más alto que el puesto actual incentivos y beneficios que pueda llegar a tener la organización y horas de trabajo flexible y aquí pongo un poco de la comparación entre 2023 y 2024 2023 vemos que sí si bien estamos de hecho en porcentajes son los mismos niveles no la gente prioriza que el salario sea más alto que su posición actual la gente después el segundo factor es la parte de incentivos y el tercero son las flexibles pero si se dan cuenta se está inclinando la balanza ya no es solo la parte de salario en el 2024 ¿qué pasa? tiene un repunte fuerte la parte de incentivos y beneficios y tiene un repunte fuerte en la parte de varios de trabajo flexible que ojo aquí pueden ver que los porcentajes oye Carla ¿por qué no dan 100? no me dan las cuentas en el estudio en la encuesta nosotros manejamos ciertos porcentajes que son relativos ¿por qué? porque al final del día les damos que pueden responder no solo una opción sino varias entonces por eso los porcentajes no dan pero al final del día el 64% nos da que su principal atracción para para traer a alguien de otro rol es el salario entonces nada más para que lo tengan ahí presente y que no se me confundan tanto con con los porcentajes pero algo que quiero resaltar de esto es la parte de incentivos y beneficios hoy no solo es la parte base como lo mencionaba hace tiempo hoy es la parte de prestaciones que nos dan y dentro de prestaciones existen un sinfín de cuestiones seguro de los médicos mayores seguro de vida vacaciones mayores a las de la ley aguinaldo mayor al de la ley bonos bonos por productividad bonos por asistencia entonces todos estos factores nos ayudan a que la gente considere o ya las personas y se los puedo decir aquí yo que recluto todos los días o yo no me puedo yo no puedo con un candidato decirle que el incremento se lo voy a dar solo en su sueldo base al contrario sería una locura imagínense que yo tengo una persona que gana 10 pesos y le voy a aumentar y le digo que yo tengo una vacante que paga 20 por hablar de números obviamente no poner algún número mayor pero la persona que gana 10 pesos tiene prestaciones superiores a las de la ley y yo la vacante que yo tengo tengo prestaciones de ley nada más con eso posiblemente aunque yo le pueda dar el doble de su sueldo no va a ser atractivo para él porque va a incurrir en otros gastos en otros que ya tiene sus beneficios entonces hoy este es un principal factor y que con eso es con el que podemos jugar de cierta forma también yo así lo menciono es oye pues bueno tal vez hoy no puedo incrementar todos los salarios y no puedo estar siempre arriba del promedio del mercado pero que si puedo hacer trabajar con mis incentivos y beneficios y trabajar con mis horas de trabajo flexible porque hoy ya hay un peso fuerte en ellos y que puedo hacer que alguna persona que no lo tenga lo valore y eso me pueda ayudar a compensar un poco la parte económica y ahora por otro lado la otra gráfica era sobre atraer al talento que dice la gente sobre cómo atraigo gente hoy es como retengo y la realidad es que no cambia tanto si nos damos cuenta o sea para retener al talento los porcentajes igual 20-23 están en el mismo en el mismo nivel o sea se quedan primero salario competitivo equilibrio vida y trabajo y luego beneficios pero pero si cambian si incrementan en el 2024 y se diversifica más ya no es no es solo el peso de uno y del otro o sea hoy inclusive y aquí si se pueden dar cuenta la gente le da más peso al equilibrio vida y trabajo que a la parte de beneficios ya estando yo en una empresa que dice la gente dentro de su empresa yo para quedarme me importa más el equilibrio vida y trabajo que la parte de beneficios y ojo aquí es mucho una perspectiva que pueden llegar a tener porque ya estás en el día a día porque ya estás acostumbrado a estos beneficios lo que ustedes quieran pero sí salario es el número uno equilibrio vida y trabajo que esté va ligado a flexibilidad y a bienestar y beneficios que son los que les acabo de responder entonces si lo vemos para ambas cuestiones la estrategia es la misma tanto para yo traer gente gente a mi compañía como para retenerla tengo que tener en mente estos tres puntos y que ahorita yo les voy a ir platicando un poco más a detalle también que vemos e inclusive algunas recomendaciones de cada uno de ellos por ejemplo de salario resumiendo un poco lo que vemos en los estudios es que el 44% de los mexicanos indican que el aumento salarial que recibieron en los últimos meses no superó la inflación como se los decía y eso está siendo alarmante pues para la gente porque también eso genera que la insatisfacción permanezca el 56% de los mexicanos no recibieron un bono en los últimos 12 meses y eso también inclusive muchas veces era ese extra que buscaban y que hoy en día pues las compañías no están teniendo pues la apertura o inclusive pues la flexibilidad de poder dar este tipo de incentivos que en el pasado se han dado la importancia del salario para los empleadores mexicanos aumentó un 25% del último año y hoy se vuelve un factor más relevante para la retención y reclutamiento y que aquí es como se los digo a ver todos son yo siempre lo digo todos son tendencias y lo que les cuente hoy puede cambiar mañana pero si vivimos después de pandemia un cambio en el mercado radical desde que el home office era algo que no veíamos y llega pandemia y nos muestra que si se puede y entonces hoy es una realidad igual con esta cuestión los años pasados les digo el salario emocional era primordial y hoy en día ya no está siendo el caso hoy en día la gente que busca hoy busca la parte económica y porque es normal todos queremos poder ganar más pero inclusive también hoy las cosas se están encareciendo así como nuestras operaciones y los costos de nuestra operación se encarecen y al final pues obviamente nuestro producto también igual nuestros colaboradores están viviendo esto no que con o sin tener un aumento pues cada vez es más difícil poder satisfacer las necesidades básicas obviamente aquí nosotros decimos si es clave optimizar las estrategias de retención e invertir en programas de reconocimiento ofrecer bonificaciones incentivos para mejorar la motivación y el compromiso del personal esto creemos que puede llegar a una mayor retención ¿y por qué? porque sabemos la situación que vivimos inclusive yo siempre les digo a todos pues Michael Page o Page Group somos una compañía donde tenemos colaboradores yo formo parte del equipo de Page Group y al final vivimos lo mismo vivimos lo mismo que ustedes vivimos la misma crisis que se vive en el mundo y hoy si bien tal vez no podemos trabajar en la parte de salarios bueno ¿en qué sí podemos trabajar? y buscar invertir en este tipo de programas de reconocimiento o ver cómo la gente puede tal vez por tener ciertos resultados extraordinarios o superiores a los que se espera o teniendo un mejor desempeño que sus compañeros puede ser acreedor de algún de algún bono algún incentivo y aquí si les estoy sincera hay muchas formas de hacerlo inclusive me platicaba un cliente que ellos tenían diferentes premios vas juntando y les vas dando puntos por diferentes políticas ejemplo oye pues la persona que trae más negocio nuevo la persona con el equipo más rentable la línea de producción más rápida lo que sea o con menos accidentes dependiendo del área va a variar obviamente pero se ponen ciertos parámetros y se les va dando puntos a la gente que luego esos puntos son canjeables por un premio que pueden ser desde un termo una mochila o algo más grande y parecería algo muy complicado porque la realidad es que pues es algo diferente es algo que la gente que se vuelva aspiracional para la gente y nos ayuda a tener a nuestra gente pues más motivada no que tengan solo esa impresión de que hoy la cuestión salarial está haciendo un factor negativo para ellos y creo que aquí es importante no lo podemos perder de vista al final del día si tenemos que estar constantemente revisando las políticas de compensación y garantizar ajustes salariales alineados a la inflación al final del día como lo decimos los empleados también requieren mantener su poder adquisitivo y eso los hace sentirse valorados en su trabajo sabemos que no siempre se puede hacer con todos y eso también creo que es clave pero si hay gente que tenemos que cuidar y hay gente que tal vez supera lo que hacemos o inclusive son esas personas que estamos viendo para un proceso de desarrollo o que son claves en la operación entonces si recomendamos estar constantemente buscando la forma de estar ahí y abrir el foro o sea platicarlo no generar este tabú en el tema salarial sino que la gente pueda preguntarte hablar y decir oye me siento así y desde ahí ya abriendo teniendo esta comunicación ya es un cambio la gente ya no se queda con la idea de que simplemente la compañía no está queriendo invertir en su personal sino se van con una idea más clara de hoy el momento en que está la compañía y se los prometo hasta entendemos la situación porque creo que todos lo vemos en el día a día entonces si una de las recomendaciones hoy es evaluar estas políticas y estos ajustes y hablarlo con la gente al final ya que no sea un tabú e igual este tipo de ajustes en el estudio pueden ver por áreas cómo están en el mercado y pues ver oye dónde están las áreas de oportunidad que tienen cada uno de ustedes en sus compañías o inclusive individual oye yo estoy percibiendo esto y estoy viendo que en el estudio en el mercado el rango que están manejando es este y también es un parámetro que ustedes van a poder utilizar y pasando a otro tema que no todo es salario flexibilidad y aquí justo pues el equilibrio de mi trabajo y se los vengo diciendo sigue siendo un elemento fundamental de la cultura empresarial que que impacta en la satisfacción laboral de digo aquí ponemos de los empleados mexicanos pero no es de los empleados mexicanos yo les puedo decir que es de todos flexibilidad se ha ido transformando y me encanta este tema porque creo que es un tema que hemos ido aprendiendo sobre la marcha anteriormente si la parte de flexibilidad era solo home office hoy en día ya no solo home office hoy ya vemos que flexibilidad puede tiene una definición muy ambigua lo que para mí significa flexibilidad para ti puede significar otra cosa completamente diferente y entonces ese es el reto que hoy tenemos como como pues empleadores de cierta forma ahora sí que del lado del lado un poco más tanto de las compañías de cómo establecemos políticas de flexibilidad que tengan o mantengan contento a nuestro talento y aquí igual les pongo pues cuáles son los factores que contribuyen a la satisfacción laboral del talento básicamente principalmente esta satisfacción del salario competitivo y la parte de equilibrio y trabajo y si se dan cuenta los porcentajes son casi idénticos que eso que nos dice si el salario es el número uno pero como les mencionaba al inicio puede hasta sonar un poco contradictorio pero la gente también está poniendo esto como principal factor entonces hoy no podemos decir es solo salario y no me puedo ir solo a pagar muchísimo mejor que mercado y solo incrementar salarios no si nos quedamos ahí desafortunadamente no nuestra gente no se va a quedar con nosotros y qué pasa este tenemos también que pues la parte de los empleadores hoy todavía tenemos un alto porcentaje que trabaja en modalidad híbriga y de ellos pues ya tienen más de más de 12 meses que ojo aquí varía obviamente entre áreas entre giros sectores hay algunas áreas algunos giros que lo permiten y que les puedo decir que casi toda la oficina puede estar en home office hay en otras cosas o más bien en otras actividades que no es no es tan sencillo y les pongo dos ejemplos el mercado en tecnología tecnología les puedo decir un 95% está trabajando de forma híbrida o no no es híbrida de hecho es 100% home office y ese otro 5% que les menciono es un 5% que es muy difícil encontrar una persona que esté abierto que sea de tecnología que esté abierto a estar en oficinas pero ¿qué pasa? si nos vamos a una planta de manufactura pues definitivamente que la gente de producción tiene que estar en el piso y tiene que estar en la planta ¿por qué? porque no podemos estar liderando la línea o llevando precisamente la producción de la planta si no estoy ahí entonces ahí es mucho esta parte de evaluar dónde sí se puede y dónde no se puede y también trabajar cómo podemos de cierta forma establecer políticas para todos aunque sean aunque no puedan tener la parte de modalidad como office bueno ¿qué otra cosa podemos ofrecerles de flexibilidad? Y aquí del estudio les comparto que 33% de los mexicanos clasificaron la flexibilidad como uno de los factores que influyen en la aceptación o solicitud de un empleo como les mencionaba hay ciertas áreas que no es negociable que desde que yo les llamo para presentarles una oportunidad me preguntan oye esta modalidad oye ¿tienen modalidad presencial híbrida o es como office? y que en algunos casos si no es híbrida o no es como office es no gracias entonces hoy sí sí tenemos un porcentaje ahorita no es tan alto pero ¿qué pasa? si nos vamos ya al otro porcentaje que es 72% si considera que la modalidad de trabajo híbrida de los acuerdos de trabajo flexibles son aspectos importantes en la flexibilidad de un trabajo entonces si bien no todos lo ponen como prioridad al momento de aceptar o aplicar a una oportunidad la realidad es que sí lo consideran como de los elementos más importantes entonces aquí lo que yo les puedo compartir del tema de flexibilidad yo les digo es ser creativos inclusive a mí me voy a poner mucho un ejemplo que es imagínense a mí Carla me gusta hacer ejercicio en las mañanas entonces pero entramos todos los días a las 7 de la mañana todo el equipo yo que digo a mi jefe a mi líder le digo oye ¿sabes qué? hay posibilidad de que yo llegue 9 de la mañana y recorro mi horario porque al final voy a trabajar mis 8 horas y voy a estar en la operación pero dame oportunidad de llegar un poco más tarde porque para mí es importante hacer ejercicio en las mañanas y está la persona que le gustaría comer con sus hijos a mediodía y tomarse 2 horas de comida en lugar de una entonces esta parte de poder de cierta forma tener esta apertura es difícil y no en todos los casos se puede pero si en sus áreas si en sus equipos si en sus compañías se puede hacer cambia cambia la visión de la gente ¿por qué? porque yo Carla valoraría mucho ese espacio que me dan para continuar con mis actividades físicas que son algo que me gusta hacer a diferencia de otra empresa que por más que me va a ofrecer más salario voy a tener que cambiar mi rutina igual y les puse estos ejemplos pero hay un montón inclusive también decimos aquí en el tema de flexibilidad la parte de confiar en el empleado que no tengas que pedirte un día que no tengas que avistar mandar una carta casi casi que te firmen el permiso para poder ir al festival de tu hijo el viernes o para simplemente ir a una cita médica que exista esta apertura y confianza de decir claro voy a salir pero voy a continuar desde casa y al final que esté basada en resultados porque al final también eso es lo importante y lo que nosotros hemos visto es que en temas de aumento de productividad si en muchos casos cuando obviamente la persona es responsable está comprometida y le damos estos permisos en forma de agradecimiento también tienen una respuesta muy favorable y al final digo les pongo un poco de por qué hoy los empleados están regresando un poco a la oficina porque si vimos una tendencia fuerte este año en comparación de años pasados que muchas compañías dijeron adiós buy home office todos regresen el 52% considera que pues las políticas de la compañía están siendo más estrictas 30% considera que es necesario tener más reuniones presenciales a ver si ha sido un tema el engagement en las reuniones virtuales se sabe 15% considera que es mejor para su carrera profesional 14% considera que igual es mejor para la formación y el desarrollo de la gente y bueno también pasa un poco ese de mis colegas van más entonces como yo no voy a estar y la cultura del equipo etcétera pero hoy sí vemos una tendencia que ya el tema de flexibilidad ya no es opcional ya vino ya se quedó y hoy tenemos que hacer diferentes cosas y entonces aquí es ser creativos y de hecho si nos vamos un poco precisamente también a data la capacidad de trabajar de manera flexible hoy como lo decía ya no es un beneficio opcional o sea es algo que lo tenemos que ofrecer si así de una u otra forma y lo interesante es que también hay una tendencia en América Latina que ha habido un aumento en la consideración de trabajos temporales o sea es decir ahorita están en 33% contratos a plazo fijo son 38% y freelance subió un 40% en comparación del año pasado entonces sí estamos también viendo una tendencia que está cambiando y que al final tenemos que adaptarnos y estar preparados también entre más también gente que tengamos freelance pues también es menos gente que en ocasiones puede estar abiertos a estar permanente en una empresa y eso que hace que con mayor razón tengamos que retener nuestro talento porque la atracción va a ser más retadora justo 7 de cada 10 candidatos considerarían un trabajo como freelance o autónomo y eso es interesante porque pues entonces cada vez más tenemos que no competir pero un poco si es más retador encontrar personas que hoy estén dispuestos a estar solamente ante un proyecto o ante una empresa en lugar de tener la flexibilidad de estar trabajando con varios y también por otro lado el 39% de los empleados está trabajando actualmente bajo una modalidad híbrida que disminuyó 5% conforme al año pasado y lo interesante es que en contraste a América Latina allá el 43% de los empleados están adoptando un esquema híbrido entonces si para México va la baja pero yo les diría que nos confiemos de más porque también nuestra gente lo sigue pidiendo y lo veo yo diario hay ciertas funciones que sí o sí te piden tener la modalidad home office o al menos dos días de la semana etcétera pero sí es importante y justo pues bueno algo que aquí vemos positivo es que sí la satisfacción de las personas que están regresando a la oficina por políticas empresariales ha sido positiva o sea sí lo están percibiendo de forma positiva la mayor parte hay otros que no como podemos ver pero entonces aquí es solo tenerlo presente y idear mucho precisamente en qué más podemos hacer o sea qué otra cosa de flexibilidad o qué otra actividad o qué permisos podemos ofrecer que nos van a ayudar a aumentar la satisfacción de nuestra gente que aquí justo quise ponerlos un poco los porcentajes porque también es una realidad que la gente que todavía el home office a pesar de que ya estamos ya es algo que ya se quedó hoy todavía está el tabú tanto de las personas que dicen a mí no me gusta porque yo no soy productivo en casa o a veces de nuestros líderes jefes que híjole es que me da miedo que la persona esté en casa porque no sé si trabaja más trabaja menos y varía entonces hoy realmente nosotros también preguntamos si se consideran más productivos trabajando desde casa y realmente 31% dijo si soy más productivo pero igual es el mismo porcentaje no me siento tan productivo o sea ni más ni menos por así decirlo 18% sí afirma que no está siendo más productivo y tenemos también otro porcentaje que no tiene una opinión al final del día y vemos que hay gente que todavía dice vamos casi casi me da igual y hablando de cultura organizacional que por qué lo ligo aquí a flexibilidad porque al final la flexibilidad es parte de la cultura que tú confíes en tu gente que tú les des esa oportunidad de trabajar desde casa que les des esa confianza de poder a veces inclusive pues dominar su agenda hace que también ayude en la cultura organizacional y justo era lo que les mencionaba al inicio con el tema del salario esta gráfica no quise dejarla pasar porque es del estudio del año pasado de remuneración que si nos vamos a los porcentajes vemos que de los encuestados en el estudio de remuneración 76 nos decían que estaban comprometidos 11 neutral y 13 poco comprometidos pero veíamos entonces la búsqueda de empleo quienes estaban activamente abiertos o buscando o abiertos a considerar y justo pues nos fuimos casi a un a un 90% que si estaban abiertos entonces aquí lo que más generó fue una duda de decir pero porque si la la gran mayoría nos dice que están comprometidos con su trabajo porque están buscando y es donde se vuelve retador el tema porque ya entonces pues hasta la data no nos da claridad de que tenemos que hacer entonces es mucho más el tema de comunicación inclusive les puedo decir el 83% de los empleados hoy considera más importante su salud mental que su carrera profesional y de esto podemos hablar que el 50% arriba del 50% han sufrido estrés laboral que ha afectado en su salud que hoy esto es algo que la gente pone como número uno o sea hoy ya no solo ya no tenemos la visión de solo trabajar estar en una compañía 20 años y crecer en la misma compañía hoy la realidad es que la gente busca crecimiento acelerado aparte la gente busca sentirse acompañado no solo en el ámbito profesional sino también en el ámbito personal y algo interesante es que hoy ya el éxito el éxito profesional pues ya no es prioridad para la gente justo 7 de cada 10 personas elegiría la salud mental y el equilibrio vida y trabajo sobre el éxito profesional que eso pues que estamos viendo que si bien tal vez me pueden estar ofreciendo una promoción me pueden estar ofreciendo un incremento salarial puede ser un siguiente paso en mi carrera pero si esto implica poner en riesgo mi salud mental y mi equilibrio vida y trabajo no todos están dispuestos a tomar ese riesgo y bueno también cuando se reduce al éxito profesional las personas dividen casi la mitad lo que es más importante y nos vamos a las encuestas que les mostré cuando estamos platicando del salario es 50-50 casi casi entonces es bastante interesante como hoy si bien salario es número uno no podemos descuidar los demás factores de retención que estamos viendo como lo es flexibilidad y como lo es cultura ahora sí que también no quiero dejar pasar el tema de pues un poco el estrés laboral que como se los mencionaba es una realidad que la gran mayoría de las personas hoy lo viven inclusive 3 de cada 10 personas afirman padecer un nivel alto de estrés cotidiano en el trabajo y 65 afirman sentir un estrés moderado entonces es un tema que hoy ya se habla que hoy ya la gente le da prioridad y cuáles son las principales causas de estrés laboral exceso de trabajo remuneración o corresponde exigencia del puesto y horarios estrictos y jornadas más extensas que las acordadas qué pasa les ponía el ejemplo hace rato exceso de trabajo oye se fue una persona bueno que no se eche la mano esta otra persona ella haga las actividades o él haga las actividades del compañero que se fue y funciona y ya nunca contendremos ese reemplazo y luego esto se deriva a que obviamente pues la responsabilidad que está teniendo o la exigencia de esa posición pues ya no va acorde con lo que estaba percibiendo esa persona y también mucho la visión de oye pues me quedo hasta tarde o hasta terminar el trabajo y nos damos cuenta que nunca se acaba ¿no? ahorita qué están haciendo las empresas para apoyar al talento ante esta situación y que eso me gusta porque no estamos ya no es sólo decir que vamos a cambiar sino ya lo vemos tal cual pues bueno desde el punto de vida de vista perdón de las las y los colaboradores no es mucho y eso es como lo perciben pero a ver es natural hay veces que que pueden ser muy duros con nosotros o con las compañías o con los líderes de recursos humanos o de operaciones entonces pero pues bueno o sea hoy del lado del colaborador sólo una tercera parte manifiesta sentir un apoyo activo por parte de su organización pero la realidad es que hoy vemos porcentajes y sí hay muchas compañías que están adoptando diferentes estrategias diferentes actividades para apoyar a sus colaboradores ejemplo el principal el esquema de trabajo creo que ese es el que ya conocemos y que la gente ya aceptó 19% horario flexible que era lo que les mencionaba oye tú poder coordinar un poco tus agendas a ver claro todo dentro de parámetros y todo atendiendo a la necesidad de 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 tu trabajo pero teniendo la posibilidad de tener horarios flexibles concientizar a través de webinars hablar sobre el tema hablar sobre formas de de cómo podemos trabajar temas de estrés etcétera ayudas externas esto también es algo que cada vez vemos más o sea el poder ofrecer tal vez alguna alguna plataforma o tal cual tener algún algunas psicólogas capacitaciones que puedan acompañar a los colaboradores en este tema y también actividades recreativas o sea cada vez más vemos como las empresas están intentando ser más creativos y oye vamos a vamos a hacer una carrera o vámonos a subir un un cerro y les puedo decir inclusive desde actividades como hacer una meditación oye en media hora del día todos vamos a vamos a traer a una persona que nos va a ayudar a hacer una meditación guiada y lo vamos a hacer entonces si se están tomando cartas sobre el asunto hoy todavía tenemos áreas de oportunidad ahí pero al final ya lo estamos viendo y hoy ya lo vimos es algo que también la gente le da peso y esto también es es importante mencionarlo que al momento de realmente valorar las remuneraciones que tiene la gente si son justas o no cuál es nuestro principal pensamiento es ok cuánto tiempo le dedico mi trabajo el 61% considera que trabaja más o bueno declaro que trabaja más de 8 horas y eso es un factor que es normal y creo que o no sé si les ha tocado pero a mí me ha tocado muchas gráficas como en México pues en comparación de otros países somos de los países que trabajamos más horas y eso no significa que somos los más productivos y pues la falta de límites en el horario laboral es un factor importante que ojo no me voy a meter este tema tanto pero pues hoy hay una reforma que nos está empezando todos los los empleadores a hacer un poco de ruido en el tema de horas extras hoy cada vez más el gobierno está buscando cuidar esta parte y hoy ya se hizo una reforma de explotación laboral donde pues nos piden cuidar esto pero volvemos es esta reforma está enfocada también a ciertos sectores y no necesariamente nos va no nos va a beneficiar a todos o en algunos casos que dependiendo del giro pues hay compañías que trabajas más pero no necesariamente reportas esa hora extra etcétera pero si hoy a nivel gobierno o a nivel México por regulación ya se está trabajando en algo para trabajar este tema de horas que trabajamos pero pues al final también creo que es como buscamos ser más productivos y pues prepararnos también para un poco para la reducción de jornada que vamos a vamos también a ver si a ver qué sucede ¿no? que está también ahí puesta sobre la mesa y que puede suceder ahora una tercera parte del talento no suele respetar sus horarios de comida y bueno el 45% no respeta sus horarios de salida entonces aquí ¿cuál es la visión? que la gente dice oye no me dan la oportunidad de un horario flexible pero la realidad es que yo como colaborador sí soy flexible ante las necesidades de mi cliente es decir o perdón de mi empleador si tenemos una junta que es urgente no importa si es mi horario de comida yo voy a ser flexible porque tenemos que tener la atención o la responsabilidad pero no es igual entonces esta es mucho la visión que tienen que tienen nuestros colaboradores y la verdad para mí es una forma donde podemos trabajar no quiero decir sencillo porque nada es sencillo pero sí pero es donde podemos idear e innovar y yo siempre les digo pongamos pruebas pilotos o sea no todo proyecto tiene que volar pero una vez que empecemos antes de que nos force la situación económica o de salud del país ejemplo el home office que era algo impensable y la pandemia nos vino a obligar y al obligarnos nos dimos cuenta que funcionaba bueno no dejemos que eso llegara a eso busquemos alternativas y probemos y eso les va a dar una ventaja competitiva para que su gente no se quiera ir y para que la gente quiera llegar también con ustedes y al final pues en el tema de estrés laboral y afectaciones pues sí gran parte de lo que vemos en temas de salud ansiedad depresión y enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales que nosotros pues también lo ponemos sobre la mesa porque también tenemos que saber donde estamos parados y hoy como compañía como empresas tenemos que trabajar sobre esto y adicional todos los que estamos aquí tenemos alguna injerencia o somos colaboradores de una empresa o inclusive tenemos una persona a cargo o tengo un líder o puedo puedo también padecer de esto entonces al final la conveniencia de que esto pueda cambiar es de todos y todos nos vamos a ver beneficiados en resumen un poco les puedo decir que el 59% de los mexicanos señala que la posibilidad de mantener un equilibrio vida y trabajo es su principal razón de satisfacción laboral que es un porcentaje bastante alto el 37% de los mexicanos está trabajando en la oficina con mayor frecuencia que hace un año entonces estamos viendo este cambio en el tema de home office 50% de las personas que están regresando es por política de la empresa y de hecho esto me gustaría complementarles que no es solo a nivel México esto es a nivel global hubo muchas compañías que cambiaron sus políticas completamente y regresaron a todos los empleados a la empresa entonces es un fenómeno y una tendencia que no solo es México sino también la vemos a nivel global y algo súper importante y al tema que venimos estrategias de retención vamos a destacar esos beneficios de bienestar que tenemos eso va a ayudar a retener a nuestra gente muchas veces lo tenemos pero la gente o no sabe o no les decimos o gente inclusive ni siquiera lo percibe como que es algo como un beneficio que va precisamente orientado a su bienestar y que una vez que les hacemos ver esto y que tal vez no en todas las compañías lo van a dar créanme le van a pensar dos veces para decidir si se van o no se van también pues bueno un tema importante siempre siempre y en todas las recomendaciones y me estoy adelantando pero en todas mucho el tema es comunicación o sea aquí es esencial comunicar las expectativas sobre las modalidades de trabajo y explicar de dónde vienen no solo establecer una política y dejar que la política pues se vea como algo restrictivo sino es explicar las razones porque al final del día van a comprender los cambios no todos pero una gran parte va a entender y va a empatizar también con la empresa entonces esto es clave y si se dan cuenta fue una recomendación también muy fuerte de la parte salarial la comunicación va a ser el número uno durante todo este webinar que les voy a estar platicando en tema de cultura organizacional y D&I aquí también como lo decía al inicio es un tema que ha salido en los últimos tres cuatro años en nuestras encuestas pero que hemos visto que pues cada vez está tomando un diferente foco hay top cinco políticas que más valoradas por el talento y que inclusive les puedo decir nosotros a nivel Petrof son los cinco pilares de D&I que tenemos generaciones género discapacidades personas de distintos orígenes raciales o étnicos y la comunidad LGBT plus hoy en día 77% de las empresas considera importante implementar y fomentar una cultura de D&I entonces si nos damos cuenta ese porcentaje es bastante alto y es algo positivo 80% considera que su empresa que en su empresa se puede expresar libremente las orientaciones sexuales igual vemos un porcentaje alto donde estamos hablando ya de sexualidad y mucho va al pilar de la comunidad LGBT plus 70% considera que hoy en día hay mayor equidad de género o igualdad de condiciones lo cual también porcentaje alto en temas de género es decir oye que ya no todas las posiciones gerenciales directivas sean solo hombres un poco la brecha económica que ese también es un factor y 64% cree que no existe una brecha generacional que afecte el ambiente laboral y procesos de crecimiento estos porcentajes si los vemos así son bastante pues buenos o sea son es algo positivo que estamos viendo sin embargo si les puedo decir que de los dos pilares que más hemos venido trabajando y ya tenemos yo creo que más de 20 años donde ha sido un cambio fuertísimo de cultura y que lo vemos ha sido el tema de género y la comunidad LGBT plus estoy segura que si ahorita pudiéramos abrir micrófonos muchos de ustedes me dirían que cuando hablan de DNA en sus empresas se enfocan en esas dos nada más y claro ha sido un trabajo que nos ha dado frutos y por eso los porcentajes hoy son tan fuertes y tan altos y hoy hemos podido trabajar sobre eso sin embargo uno hay todavía un área de oportunidad fuerte en ambos y ahorita les voy a mostrar precisamente el estudio de tendencias de hace dos meses y también hoy hay un foco principal de discriminación que ya no necesariamente va a género o a la comunidad hoy en día que la gente está en las oficinas estas políticas han vuelto más importantes ¿por qué? porque obviamente ya tienes a la gente interactuando ya se dan más conversaciones se dan más situaciones y tenemos que estar a la vanguardia en este tema porque hoy cada vez es más delicado inclusive desde temas de comunicación cómo nos comunicamos con nuestra gente y cómo hablamos sobre este tema ¿cuáles son las prioridades de DNI para empleados? y un poco la satisfacción con las políticas uno prevenir la discriminación por edad consideran que el 56% considera que es una iniciativa importante y el 61% está satisfecho con la gestión de su empleador dos reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres 42% considera que es una iniciativa importante 49% está satisfecho con la gestión este tema en particular les puedo decir creo que lo podemos ver en diferentes sectores giros hay todavía mucha aeroportuidad en algunos y que es por la misma por el mismo cultura del giro muchas veces inclusive todavía hay en algunos roles que la creencia no es que yo necesito hombres porque se requiere una actividad física o yo requiero mujeres porque es una actividad creativa entonces este si puede variar mucho acuérdense que esto lo estamos viendo abierto pero si creo que entre cada giro inclusive regiones etcétera puede variar promueve una mayor igualdad de inclusión de las mujeres en el trabajo casi el 30% es una iniciativa importante y 62% está satisfecho con la gestión de su empleador yo que les puedo decir a nivel México en los últimos dos que es la brecha salarial y mayor igualdad yo he visto un cambio radical y fuerte a nivel México pero si les puedo decir que al final ya tenemos en mi caso yo estoy enfocada en Baja California Sonora Chihuahua y San Luis Potosí y les puedo decir que si vemos una diferencia fuerte por ejemplo en Baja California que tenemos una cercanía muy fuerte con la frontera Tijuana particularmente hay mucha gente de fuera y hay una y hay una fuerte cultura de DNI que hay una hay un gran ámbito que recorrer pero hoy estamos mucho más avanzados que tal vez algunos otros estados del país les puedo decir Ciudad de México es también un pues estamos hablando que es una delegación que realmente está mucho más avanzada por todos los movimientos que hay por la gente que hay porque hay gente de muchos lugares entonces hay mucha diversidad y nos hemos visto obligados a trabajar la inclusión entonces si varía mucho pero si vemos acá el porcentaje a nivel América Latina y es sorprendente porque México yo no diría que somos el pilar de ejemplo en DNI 29% de los mexicanos creen que su espacio de trabajo es inclusivo que es un cachito bajo pero bueno no estamos tan tan bajos pero es el número más alto de América Latina entonces a ver qué bueno es algo positivo por nosotros como mexicanos que podemos decir que cada vez estamos trabajando en un espacio inclusivo pero también podemos ver que entonces los porcentajes que vemos del lado izquierdo pueden resultar un poco curiosos porque entonces tal vez si pensamos que son iniciativas importantes si consideramos que estamos satisfechos con el empleador pero estamos al hablar de inclusión realmente que inclusión es que toda la gente se pueda sentir tal cual incluida o inclusive considerada dentro de un espacio de trabajo empezamos a ver los porcentajes bajar de hecho dos de cada diez mexicanos sufrieron discriminación en el trabajo en algún momento de su carrera y eso creo que inclusive yo diría es más alto estoy según el número pero algo interesante es trece por ciento está en una situación de discapacidad tres por ciento está transitando los veinte años pero más allá de eso también algo que vemos importante es que cuatro de cada diez siente que puede ser auténtico en el trabajo entonces si bien si tenemos cultura de DNA y las empresas le están invirtiendo en este tema el sentimiento de las personas no está siendo el mismo porque realmente un sesenta por ciento considera que no se siente que no puede ser auténtico que tengo que ser una persona dentro del trabajo y una persona afuera entonces es interesante ese dato y te viene mucho también con el tercer dato que solo tres de cada diez denuncian la discriminación que padecen entonces ¿qué pasa con esto? mi perspectiva es que tal vez estos porcentajes son tan altos porque la gente no denuncia y hoy ojo hoy yo sí veo y lo he platicado con diferentes colegas en el ámbito que tenemos las herramientas pero ¿qué pasa? hoy todavía hay una percepción negativa de si utilizamos este tipo de plataformas como Speak Up o buzones anónimos para pues de cierta forma denunciar un acto de discriminación y las personas que son discriminadas consideran que va a haber un acto de represalias para ellos entonces aquí es mucho trabajar con nuestra gente y hacerles ver que no es solo esto que hay que requerimos saber qué está pasando para realmente poder cambiar esta cultura y que al final lo que estamos viendo en el papel o en la política o el esfuerzo que está haciendo la compañía va a tener sentido porque si no si no denunciamos estos casos el cambio no se va a dar y algo que justo quería compartirles es que hoy en día hay diferencia como lo platicamos en las slides pasadas que regularmente hablábamos de DNA y hablábamos de la comunidad LGBT plus y de género este año por fin salió realmente una realidad de la discriminación y qué tipos de discriminación han enfrentado los empleados hoy en día el 54% es la edad el 43% es la situación socioeconómica y el 25% es el origen ético y a mí me gusta que salga esto me incomoda también y me entristece un poco no los voy a negar pero es una realidad que vivimos ¿a cuántos no les ha pasado que ya sea que nosotros estemos en un proceso de reclutamiento o con nuestra gente que vayamos a buscar a una persona que digamos no es que ya está muy grande y no sé si va a ser tan dinámico o no sé si utiliza mucho las redes sociales y yo necesito que conozca las redes sociales pero solo basándonos en la edad de la persona o también inclusive está muy joven para ser un gerente pues no es que está muy chiquito no creo que tenga la experiencia sin siquiera darnos la oportunidad de conocer a la persona entonces hoy en día es algo que vemos mucho en reclutamiento les puedo decir muchísimo más y que es bueno que sabra porque creo que cada vez ese tabú tiene que romperse y ahí también es mucho el factor de también lealtad y que la gente que hoy es considerada cuando está en cierta edad y que ya no los consideraban otras empresas pero una empresa le ha dado la oportunidad ahí cambia el juego para esa persona porque valora muchísimo esa cuestión y por otro lado también la gente joven que les están dando la oportunidad que están confiando en ellos teniendo o no al 100% la experiencia de liderazgo también dicen oye es que no en cualquier lugar me van a dar esta experiencia de hecho pues bueno aquí lo vemos en la data si hay desafíos en el ámbito laboral hoy yo sí considero que los empleadores y lo vemos en el estudio están realizando esfuerzos positivos para promover un entorno más equitativo e inclusivo para todos y pues las las expectativas que vemos pues hoy en día están alineadas en México pero sí hoy tenemos que que trabajar mucho en el tema de discriminación por edad particularmente porque esta es la que prevalece y estamos hablando de gente que está en el rango de edad de los 50 años alcanzando un 62% entonces y justo lo platicaba por aquí con Alberto antes de iniciar la sesión como esto es un factor que no nos damos cuenta pero cito el tema de generaciones todo el tema de pensar que tal vez una persona que es más joven va a dominar más las redes sociales o las nuevas tecnologías que una persona que no que no nació con la tecnología o con el celular pegado a la mano hoy en día son sesos que tenemos que ir rompiendo y que al final de una forma es poniéndonos en la boca de todos y hablándolos por más que sean cuestiones que nos incomoden y que sean difíciles eso es lo que nos lleva realmente a poder generar un cambio en nuestra cultura y a realmente que tengan un impacto las políticas que ponemos que resumiendolo un poco en México el 29% de los candidatos considera que su lugar de trabajo es inclusivo y insisto bueno pues este lo convierte en el país de América Latina con un promedio más alto además sigue siendo la tendencia regional más del 60% de los empleados siente que no puede ser auténtico en su lugar de trabajo entonces es algo que tenemos que ponerle foco dos de cada diez candidatos han experimentado discriminación en el trabajo el 28% de ellos la reportan volvemos tenemos básicamente un 70% que no está levantando la mano para decir que hoy no está siendo discriminado o está pasando por una situación de discriminación en el trabajo o en su entorno laboral las personas con discapacidad de la comunidad tienen más probabilidades de sufrir discriminación laboral que el resto de la población es clave fomentar una cultura abierta donde los empleados se sientan seguros al informar sobre cualquier forma de discriminación y que sepan que pueden ser escuchados y apoyados y no les puse esta tablita pero yo tengo una tabla tal cual donde vemos que hoy en día los beneficios que tienen hay estudios probados por diferentes consultoras a nivel global donde está comprobado que tener un ambiente inclusivo diverso y con equidad hace que la productividad que los resultados y que la gente esté más contenta entonces los beneficios son muchísimos y no solo esto se los digo yo que me toca verlo desde mis estudios sino también viendo estudios desde otras consultoras globales también también están ya los porcentajes muy claros de cómo podemos ver los resultados y por qué sí nos conviene y por qué tenemos que ponerle foco como compañía a la cultura de D&I dentro de nuestra organización y al final cómo podemos empezar aquí decimos también es mucha información es demasiado tranquilos no tenemos que cambiar todo de la noche a la mañana identifiquemos a nuestras minorías en nuestra compañía identifiquemos nuestra batalla y va a ser poco a poco es un trabajo de años y empecemos a ofrecer capacitaciones a los empleados establecer canales de denuncia claro si es que no los tenemos implementar políticas transparentes y efectivas que puedan abordar estos temas y más que nada que concienticen porque al final del día me encantan todos los que estamos aquí reunidos que pues podemos tener esta visión muy positiva y que estoy segura que nos vamos a llevar mucho pero como este conocimiento que adquirimos hoy lo transmitimos también a la gente para que en el día a día cada vez más seamos más los que estemos buscando promover esta cultura y ahora un tema que sé que nos llama mucho la atención la inteligencia artificial a ver la inteligencia artificial sabemos está ganando terrenos rápidamente y pues sí su impacto en las carreras en general ya lo estamos percibiendo justo y aquí me gusta porque ustedes y de hecho les vamos a compartir la idea de los estudios pueden ver cómo en ambos estudios surgió el tema de inteligencia artificial y esta información es del estudio de remuneración que como les digo este estudio es 2023-2024 pero también hoy les voy a mostrar información de tendencias de talento y este en particular este slide hablamos que a ver la llegada de estas nuevas herramientas obviamente ha marcado un punto de inflexión en el trabajo y en la gente pero que veíamos que el 85% de los colaboradores no han utilizado inteligencia artificial para sus procesos de búsqueda de empleo y en general muchos ni siquiera pues de hecho el 75% de los empleadores no saben si en su empresa han utilizado o utilizan inteligencia artificial para algún proceso pero lo que sí veíamos es que la gente estaba teniendo un poco de miedo ante lo que se venía y nos quedamos un poco hasta ahí o sea en que son nuevas tecnologías pero que va a pasar para para mi empresa para mi trabajo para mi rol ahora esto que vemos ha empezado a cambiar este ya es del estudio de tendencias y vemos que si bien 48% cree que la inteligencia artificial va a afectar sus planes profesionales a largo plazo o sea a ver este se está cuestionante ese miedo que tenemos un poco en la inteligencia artificial todavía que puestos va a reemplazar oye me va a quitar mi trabajo que va a pasar con mi rol mis actividades pero la diferencia es que me gusta que veo que 87% de los candidatos mexicanos está dispuesto a aprender sobre la inteligencia artificial y que pasa con esto entonces hoy si le tenemos miedo pero ya no estamos dispuestos a quedarnos a quedarnos obsoletos de hecho inclusive el 90% de ellos tiene la intención de hacerlo para adaptarse a nuevos roles en el futuro y esa es la clave y la diferencia que vemos de un año tras otro hoy ya la gente está interesado y hoy yo les digo y los invito todos tenemos que estar interesados todos tenemos que empezar a evaluar cómo podemos cambiar en positivo nuestras vidas a través de estas tecnologías y dentro de nuestro rol porque les puedo decir en todos y cada uno de esos roles hay algo que podemos hacer a través de una herramienta con inteligencia artificial o una nueva tecnología si nos vamos realmente a qué tanto se está utilizando ahorita a ver solo 23% lo ha utilizado en su puesto de trabajo y se sabe que los medios o los más bien los sectores que lo están utilizando obviamente medios y agencias tecnología y servicios profesionales pero si nos vamos al ranking por país estamos hablando que México es el más bajo en este tipo de herramientas entonces hoy en día está muy seccionado todavía hoy en día vemos y se los puedo decir me toca mucho ver clientes que le están apostando muchísimo al tema de inteligencia artificial pero que sucede pues todavía o no tenemos o el tema de inversión es fuerte para hacer el cambio o bien todavía preferimos no llegar a ese momento y no utilizarlo que que les puedo decir de la inteligencia artificial en todos los roles hay algo que podemos optimizar mejorar justo me decían ayer o antier oye Carla ya has utilizado copilot es que en Teams ya tienes una herramienta que te ayuda a tomar la minuta de cualquier reunión que tengas está padrísima porque pues entonces ya no tienes una persona que te vaya a tomar minutas sino el mismo sistema de la reunión que estamos teniendo toma una minuta y te hace y hace el resumen de lo que se platicó en la junta y llega directo ya todo hecho y eso les puedo decir tal vez no algunos no les habría tocado escuchar otros sí chat GPT el famoso chat GPT que creo que eso para muchos fue la forma en que empezó hoy en día es una herramienta que se utiliza muchísimo mucho y aunque y justo yo aquí les digo pensaríamos que aunque no lo tengamos implementado en nuestro trabajo la gente no lo usa pues les digo sí lo usan sí lo usan para cualquier duda y ojo aquí la importancia también de nosotros tomar las riendas de estas nuevas tecnologías porque no están reguladas hay muchos temas de propiedad intelectual que pues todavía es un área de oportunidad fuerte que tienen y entonces si no lo hablamos la gente lo está utilizando como quiera entonces nosotros lo que recomendamos mucho es pues cómo trabajamos también con nuestra gente y los concientizamos en la importancia pero también tienen la responsabilidad de cómo utilizar estas herramientas y estoy hablando pues por ejemplo de chats por ejemplo pero también les puedo decir que desde reclutamiento hay hoy en día herramientas desde que pueden filtrar candidatos para poder ver que hagan sentido con el perfil que tú estás buscando hay herramientas donde ya inclusive bots te pueden hacer una entrevista y una entrevista por competencias y bien hecha entonces eso les estoy hablando desde mi trinchera en reclutamiento pero les puedo decir que en cada área me ha tocado escuchar diferentes herramientas y lo vemos también por ejemplo en el ámbito industrial hoy mucho la tendencia para muchas compañías es automatizar es decir que toda la operación sea a través de robots eso también al final aunque no estamos hablando de inteligencia artificial es tecnología y en el ámbito industrial vamos para para el tema de automatización entonces hoy lo que nosotros recomendamos mucho es abrir el foro y pensar y hasta decirle a los equipos no llevárnoslo nosotros en cada equipo con cada rol etcétera ver con quien quien puede tener ahora sí que el interés y que haga su propuesta a la empresa decir oye mira encontré esta aplicación encontré este chat esta lo que sea y me hace me hace mi trabajo más fácil y esta es la inversión y peligro podemos reencontrarnos buenas sorpresas de hecho el 90% de los candidatos mexicanos tienen la intención de aprender inteligencia artificial que esto insisto es bueno porque nos vamos a adaptar tenemos la tasa más baja como se los mostré en tema de utilizar la inteligencia artificial en nuestros empleos y el 87% de los empleados mexicanos sí están dispuestos a aprender entonces para mí ya eso es clave porque la gente ya está abierta a escuchar y la gran mayoría hablando de empleados o colaboradores se ablanden en la individualidad la gente lo está buscando y eso es súper importante porque el día que se requiere el cambio a través de la empresa tenemos como tenemos como respaldarlo porque vamos a tener gente preparada que es importante obviamente proporcionar una visión clara de cómo va a influir en el futuro no querer ocultar no querer como tapar un poco esos miedos que tenemos sino al contrario podemos decirles como abrirnos a este cambio adaptarnos y también decirle a nuestros colaboradores como está bien estamos aprendiendo estamos cambiando y cómo esto va a poder también el día de mañana aumentar la retención de empleados favorecer en nuevas contrataciones que sean más alineadas y que al final que sepan que van a tener una orientación al respecto que no va a ser una sorpresa de la noche de la mañana va a haber un cambio radical no y algo clave para todos es ofrecer oportunidades de crecimiento en este entorno porque definitivamente hay muchas herramientas que van a mejorar la eficiencia y la productividad y volvemos hoy las compañías es lo que buscan reducción de costos hacer más con menos entonces como hoy también apoyamos a nuestra gente y ofrecemos esta oportunidad de crecimiento también a la gente que esté interesada para tomar estos nuevos estos nuevos roles o estos nuevos aprendizajes y que al final eso va obviamente mantener la motivación y el compromiso del personal y bueno de la semana laboral corta o reducción de jornada no les voy a poder contar mucho porque como lo saben no hay mucho pero sí quiero decirles que si lo encuestamos en el estudio de remuneración y que vimos esto era de la semana laboral de cuatro días es distinta la reducción de jornada pero estoy segura que la visión va a ser muy similar 76% de los empleados aseguraban que su decisión de trabajar o no en una empresa se vería positivamente impactada si se implementaba una semana laboral de cuatro días que quiere decir que todos dijeron sí que padre yo quiero trabajar cuatro días 90% obviamente también dijo voy a ser más feliz y voy a tener más equilibrio de trabajo porque que padre ¿no? cómo vamos a trabajar desde cuenta que es trabajar como en ámbitos europeos o es la visión que tenemos pero ¿qué pasa del lado de los empleadores? y es una realidad y lo vamos a ir explorando el día que tengamos que hacer estos ajustes si es que se tienen que hacer el 68% considera que no que el 62% considera que no es una propuesta realista que va a ser muy muy difícil hacer el ajuste y el 68% de los empleados este cree que impactará positivamente su productividad a ver es un tema que vamos a ir explorando y lo que yo les digo con la semana laboral corta o con la reducción de jornada es prepararnos ¿en qué sentido prepararnos? ya sabemos que existe un proyecto que está sobre la boca de diferentes pues temas gubernamentales entonces ¿cómo empezamos a ver alternativas? de si sucede ¿qué haríamos? y al final del día lo que siempre pensamos que no va a funcionar pues al final nos adaptamos y eso creo que es una característica que tenemos y lo hemos hecho muy bien los últimos años entonces para mí este tema es nada más que lo tengamos presente que sepan que obviamente los empleados todos quieren que suceda pero pues la realidad es que también del otro lado de la moneda sí todos vamos a vivir el reto de los ajustes y de cómo vamos a lograr que suceda pero al final es explorarlo y es estar preparados que no nos agarren por sorpresa con este cambio algo quise ponerles el tema de beneficios extras para y esto ya es un poco cerrando para que puedan tener algunas ideas porque sé que les mencioné mucho el tema que hay diferentes beneficios y que hoy también la parte de prestaciones incentivos es algo que la gente los motiva y por lo que se quedan entonces para que tengan algunas ideas convenios con gimnasios o gimnasios dentro de la empresa es uno de los beneficios muy atractivos para la gente flexibilidad en horarios como lo platicamos semana de cuatro días con más horas y descanso los viernes esto hay empresas que lo están haciendo y definitivamente pues han tenido un impacto positivo y la gente quiere trabajar ahí en este caso también lo que hemos visto es compañías que trabajan de lunes a jueves y el viernes trabajan solo mediodía que en algunas partes del país es muy común no en todas pero ya lo estamos viendo cada vez más el denominado tres por doce cuanto trabajo remoto tener esos días ya asignados para sí o sí tener la modalidad híbrida y buscar la alternatividad de que podemos hacer acciones de la compañía también es algo que en algunas compañías nos otorgan apoyo con maestrías diplomados cursos es decir la preparación de la gente colegiaturas de los hijos temas de colegios también es un factor que llegamos a ver vales de gasolina vales para ropa toda esa parte también estos son algunos pero realmente inclusive si se dan cuenta no estoy mencionando los digamos básicos que vacaciones superiores a las de la ley una guinaldo superior bonos de asistencia y productividad en algunos casos bonos de puntualidad también tenemos en algunos casos gasolina carro hay un sin fin de hecho inclusive les puedo comentar que hay una compañía que hoy tiene beneficios flexibles es decir dependiendo de lo que tú buscas es lo que te arman paquetes para que sean más alineados ¿por qué? porque no es lo mismo lo que busca una persona que tiene una familia que quiere un seguro de gastos familiares etcétera un seguro de gastos médicos mayores a una persona que tal vez no tiene hijos y sus intereses son diferentes entonces se los pongo para que se puedan llevar una idea de las recomendaciones todas y resumiendolo todos se van a centrar realmente en comunicación es imposible satisfacer y balancear las expectativas salariales de la gente siempre vamos a querer más es una realidad pero lo más importante es tener la comunicación abierta con ellos y apostar elementos de compensación variables ligados a los resultados de la compañía que van a ayudar a poder jugar un poco con esa parte para que la gente pueda inclusive aspirar a eso en la parte de flexibilidad ser muy claros y establecer tal cual las expectativas de estas políticas de flexibilidad que podemos llegar a tener y compartirlo tal cual como el por qué sí el por qué no y buscar generar una cultura organizacional y un sentido de pertenencia que eso es lo que va a llevar precisamente y va ligado al tema de diversidad que al abordar temas abiertos abiertamente y de respeto mutuo la gente va a tener más claros y los va a empezar a ver como un beneficio porque al final todo esto que les acabo de decir tanto el apostar en compensación variable tanto una cultura organizacional de flexibilidad o un sentido de pertenencia es un beneficio que se lleva la gente y que la gente valora un entorno diverso dentro de la organización al final del día los resultados están y se van a dar y realmente esa agilidad y capacidad de adaptación la van a visualizar en los resultados de la compañía entonces si se dan cuenta todo está ligado y en el tema de inteligencia artificial tranquilos inclusive sé que no les comparto toda la información no la tengo toda todavía pero estar abiertos a no saber todavía a no tener todas las respuestas pero sí a empezar a tener estas pláticas a empezar a investigar a empezar a prepararnos porque ya llegó y llegó para quedarse yo también les resumo un poco los puntos en temas de salario pues sí sí recomendamos revisar esos salarios y medir la satisfacción laboral que ahorita tenemos eso les va a ayudar a que el día de mañana sepan donde están parados y que ustedes puedan detectar qué piezas o por decirlo de alguna forma qué talento está en riesgo de que se mueva y si es así cómo se preparan ustedes ante esta situación de esta persona o personas que pueden moverse analizar la modalidad de trabajo que más convenga a la empresa y a los empleados varía entonces tengan esa certeza pero atrévanse a probar incentivar la diversidad de equidad e inclusión para fomentar la retención del talento la inversión inteligente en tecnología tenemos que empezar a ponerlo como prioridad entonces no seamos los últimos aquí empecemos a explorar si no se ha revisado justo cómo se puede implementar la inteligencia hoy estamos todavía en tiempo entonces hagámoslo y al final el tema de la jornada de cuatro días se los dije ahorita que se los platiqué hay que estar listos básicamente no sabemos qué va a pasar este mercado es muy cambiante pero estemos listos que no nos agarren curva y finalmente cuáles son los cinco aspectos clave para retener y atraer al talento porque creo que ambos son importantes uno apertura al momento de tabuladores ¿a qué me refiero con esto? identificar buscar preguntar hoy en día en qué nivel están las posiciones y darle valor a la posición que merece valor y darle valor a la experiencia que merece valor entonces eso sí va a ser un factor clave para la atracción y también para retener porque si no y yo siempre se los digo cuando hoy no tenemos un tabulador acorde a mercado y estamos contratando a alguien les digo sí sí se va a ir contigo porque esta persona tal vez en su empleado está fuera está por debajo del mercado pero esa persona se va a ir porque alguien más lo va a encontrar y tú lo sigues teniendo debajo del mercado entonces yo sé que no es en todas pero identificar esas posiciones clave que sí tenemos que estar que tenemos que blindar a nuestro talento creatividad con la flexibilidad laboral lo repito y se los digo innovemos pongamos a prueba y no lo creemos solo nosotros agarramos a esos líderes que tenemos en las diferentes áreas y dejemos que ellos creen estas ideas que ellos nos digan que es flexibilidad porque va a variar y es retador también entonces no queramos comernos nosotros el mundo solos apoyémonos de la gente y escuchémonos obviamente implementar una cultura con conciencia de salud mental eso también ya la gente lo busca la gente lo necesita entonces entre más lo hagamos realista más impacto positivo va a tener y más valor la gente le va a dar real diversidad real liquidad y real inclusión y por qué lo ponemos o lo pongo como real porque podemos tener la política pero si nuestra gente no se siente incluido no se siente que puede ser auténtico de nada nos sirve tener nuestra política bien monitor redactada entonces vivámoslo realmente y hagámoslo vivir y finalmente no hay fórmula secreta no hay fórmula mágica yo sé que no les vine y si esperaban que les diera una fórmula mágica discúlpenme pero no la hay para justo para la mejor compensación o beneficio al final es escuchar y es comunicación y es nosotros innovar claro hay muchas buenas prácticas que podemos compartirnos y justo aquí un poco les quise dar eso sin saber qué está diciendo la gente que lo está pidiendo pero nadie más que ustedes va a poder saber qué es lo que necesita su gente en resumen tres elementos para reajustar las expectativas que tenemos y crear una dinámica de trabajo moderno construir confianza cómo se construye a través de comunicación ser resilientes al cambio estamos en un momento clave el mercado nos está volviendo locos está bien adaptémonos y tengamos y reconozcamos que no tenemos que sabernos todas las respuestas ahorita y finalmente pongamos a las personas primero hoy a nuestra gente no quiere ser uno más hoy quieren formar parte de algo y eso la única forma es que los pongamos primero a ellos y ahora sí también el momento más esperado abrir un poquito el foro a preguntas y respuestas pues para que podamos aprovechar y que aquí Alberto me ayude a platicarme un poco qué estamos viendo por aquí en el chat claro que sí Carla pues como bien dijiste es muchísima la información y ahora sí que para todo para cualquier tema hay casi algo ¿verdad? uno de los temas que ha salido y se repite es por ejemplo ustedes como reclutado en la parte de reclutado sí como reclutado ¿qué es una tecnología que utiliza la inteligencia artificial para ahora sí que empezar a buscar al candidato ideal dentro de que va que va a quedar en esa posición que están buscando o todavía utilizan métodos tradicionales o cuál ha sido el apoyo que ha tenido la tecnología en ese sentido fíjate que como grupo ya estamos empezando a hacer inversiones en inteligencia artificial sí ya estamos empezando a trabajar en nuestra plataforma o nuestra básicamente en nuestro CRM y hoy en día de hecho cambiamos hace dos años empezamos no necesariamente con inteligencia artificial aún pero sí a través de tecnologías más avanzadas para poder tener toda nuestra base de datos codificada y que poco a poco nuestras búsquedas como reclutadores sean más sencillas ¿a qué me refiero con esto? nosotros hoy ya codificamos toda la información que tenemos contactos clientes candidatos sus experiencias y al momento de buscar yo ya puedo hacer un match con lo que con esa codificación que ya tienen entonces ya lo estamos utilizando y ahorita acabamos de implementar también un chat que nos ayuda a navegar entre toda la información que tenemos como grupo ahora sí que yo ya tengo mi chat GPT privado para preguntarle oye este tema recuérdame qué es y es como hemos empezado pero como grupo a nivel global estamos todavía viendo las formas de innovar inclusive el día de mañana ver pre-filtros que podamos hacer a través de plataformas o aplicaciones en lugar de que sea el consultor o el músculo humano que está haciendo las llamadas mencionaste un tema súper importante durante la plática y hablabas obviamente de la cultura de la comunicación y varias cosas sin embargo hay un temor grande sobre todo dependiendo de la generación con la que hables en el uso de tecnología o en la adquisición de nuevas habilidades que tienen que desarrollar para los nuevos puestos y como que uno de ellos es la inteligencia artificial viene a quitarme un impuesto ¿sí? no lo comentan a nosotros también digo obviamente al momento de estar automatizando procesos pues nos sopamos con eso ¿verdad? y el principal temor es de que los van a desplazar por no usar la inteligencia artificial o que alguna plataforma va a suplir ese trabajo en tu experiencia por ejemplo buscando esos perfiles y encajando con las empresas que están en lo que están buscando ¿te ha tocado vamos a decir que lidiar con estos temas? fíjate que no al final he visto que siempre hoy todavía la creencia sí sí vamos a encontrar formas de hacer más fácil nuestro trabajo y eso qué padre para todos pero no nos va a venir a suplir y te pongo un ejemplo muy claro hoy en día ya existen bots que hacen las entrevistas por competencias que lo mencioné y justo una colega me decía Carla yo no creía que un robot te pueda hacer una entrevista igual que la que yo puedo hacer que yo tengo la experiencia entonces esa persona decidió utilizar esta herramienta y entrevistarse ella misma cuestionándose un poco que a ver que le iba a cuestionar el bot y ver si iba a hacer lo mismo que ella y su sorpresa fue que hizo una excelente entrevista el bot que hubiera preguntado lo mismo que ella pero al final su su conclusión fue sí tal vez sí lo voy a empezar a utilizar pero eso no va a significar que ya no voy a tener que voy a tener el talento humano porque al final alguien que conecte y el bot jamás va a poder evaluar la parte cultural y la parte de conexión entre las personas porque vamos a seguir trabajando con personas entonces sí sí creo que que va hacia allá y sí está este temor todavía pero la realidad es que al menos hoy en el ámbito de reclutamiento nos hemos dado cuenta que no no nos va a venir a suplir porque esta conexión humana también es un poco lo que mueve nuestro giro o sea este cara a cara y esta comunicación de hecho nos va a participar en una en una plática con reclutadores y parte de lo que de lo que mencionaban es que los bots discriminaban a mucha gente y se les iban muchos candidatos que podían ser idóneos para la organización pero que lo discriminaba el bot por los filtros y por los gestos y por ciertas cosas que todavía no estaban no estaban todavía perfeccionadas vamos a decir para poder para poderlo llevar entonces que discriminaba a mucha gente y tuvieron que regresarse a procesos manuales hacerlo wow no y el tema te digo de la cultura organizacional que por más que tú le puedas explicar algo qué tipo de cultura buscas promover o qué tipo de candidato puede hacer match con tu cultura organizacional no va a ser lo mismo si no si no tienes un intermediario que lo pueda validar al final del día otro de los temas que mencionabas también que creo que es muy importante y por ahí salió un comentario es sobre la discriminación generacional ¿sí? que existe entre generaciones para ciertos puestos y lo mencionaste muy bien ¿no? el estigma de que oye ya es grande ya está grande ¿verdad? ya tiene cierta edad yo creo que no va a ser tan técnico o no va a tener esa chispa ¿verdad? por un estudio que estuve leyendo por ahí mencionaba que es una desventaja y que es un handicap o sea el poder tener dos generaciones compitiendo para un puesto en particular digo yo sé que algunos puestos sí se prestan a ciertas edades sin embargo para ciertos otros puestos no y las generaciones grandes tenían pues obviamente ese ese handicap que tenían que trabajar un poquito más para pues poder alcanzar ¿no? ese nivel de conocimiento ¿has visto algo en el mercado en ese sentido? desafortunadamente te tengo que decir que sí este hoy en día nosotros como consultor en reclutamiento pues al final también buscamos lo que el cliente nos pide y hoy es una realidad que si este tema generacional hoy sí hay clientes que me dicen Carla no quiero quiero una persona que esté en este rango de edad ya sea porque tiene toda la experiencia o sea una persona que ya ha trabajado muchos años y ya se las sabe todas todas como le dicen o quiero una persona más quiero una persona joven porque yo quiero que venga a innovar entonces si lo vemos si lo vemos más de lo que me gustaría pero hoy que nos hemos dado la tarea también nosotros que tenemos de verdad un fiel compromiso con el tema diversidad equidad e inclusión como grupo es también concientizar a nuestros clientes y abrir puerta a nuestros candidatos porque te puedo decir que hubo una etapa donde inclusive podía haber candidatos que veías en el rango de edad que estabas y ni siquiera considerábamos por ese sesgo porque es a ver es una cultura que tenemos en México es no culpo ni a los empleadores porque sé que todos lo vivimos es una realidad cultural pero nosotros nos hemos dado a la tarea de darles la oportunidad y que inclusive en muchas ocasiones aunque sí existe este estigma poder compartir el perfil de estos candidatos de forma proactiva con el cliente resaltando el por qué sí en lugar de solamente quedarnos con el por qué no y con el sesgo que esa persona tiene al contrario nosotros nuestro foco es como de cierta forma concientizar y reeducar un poco al mercado y lo tenemos como compromiso porque si no somos nosotros pues cómo vamos a empezar a cambiar esto y tenemos las herramientas conocemos al talento conocemos los beneficios también que tiene dependiendo claro de cada rol y eso es lo que nosotros aprovechamos y haz de cuenta que yo siempre digo tú no te preocupes mi tarea es conseguir la primera entrevista ya lo demás ya no me toque tanto a mí pero buscar la forma de cómo sí les damos la oportunidad en lugar de cerrarlos pero sí hoy lo seguimos viendo y algo interesante que también veo es que si nos vamos a Estados Unidos es algo que está prohibido ni siquiera ni siquiera podemos como reclutador preguntar la edad es un tema de discriminación fuertísimo y curiosamente nosotros que en mi caso que veo la frontera que me toca ver los dos lados es muy impresionante como si hay una gran una una diferencia radical aquí en México contra Estados Unidos pero lo que sí es que creo que cada vez más estamos trabajando y las compañías cada vez más principalmente compañías internacionales están empezando a cambiar un poco esas políticas hoy todavía la cultura mexicana empresas nacionales y todavía muchas tienen esta visión de dependiendo de la edad es para el rol que pueden considerar a alguien en ese sentido Carla por ejemplo hoy te mencionabas el hecho de estar cercano a la frontera digo si nos abre muchas formas de de cómo ver distintas culturas incluso cuando son orientales cuando son este americanos cuando son europeos cuando son de varios países ¿verdad? en ese sentido por ejemplo pues tenemos lo que antes conocíamos como la maquila o la industria y por otro lado tenemos las las empresas familiares las que vienen con esa tradición creciendo ¿verdad? y algunas otras que ya pasaron por un gobierno corporativo y que ya son corporaciones establecidas mucho más sólidas comparando los tres tipos de esos tres tipos de segmentos distintos cuando tienen una posición porque seguramente pues trabajan con cualquiera ¿verdad? ¿qué tan distinto es la solicitud de los requerimientos de cada uno de ellos? ¿es todavía muy distinto? porque antes yo lo veía y eran completamente opuestos ¿verdad? o sea para un puesto de contralor híjole hermano hazte cuenta que estamos hablando de dos mundos completamente distintos ¿sigue siendo todavía así? te puedo decir que sí pero sí sí me ha tocado más y ver esta necesidad de innovación las empresas como dices tú tradicionales locales familiares pues ya no están compitiendo porque hoy entonces la gente que quiere todo lo que les acabo de platicar oye qué cultura Diana y qué flexibilidad que mucha apertura entonces hoy cada vez más creo que el mercado y sucedió mucho después de pandemia donde los candidatos tomaron el sartén por el mango y nos obligaron a muchos a cambiar entonces sí, sí sigue siendo diferente no te voy a mentir o sea todavía empresas internacionales nacionales y como dices estas que ya pasaron esa transformación tienen todavía cada una de sus características pero yo sí he visto un cambio fuerte donde ya hay más apertura y decir necesito ayuda porque entonces ya no voy a competir contra estas otras compañías que sí lo están haciendo y eso ha hecho que la brecha entre estas sea distinta y ojo también hoy algo importante desde la perspectiva de reclutamiento y que nosotros lo decimos mucho siempre va a haber un candidato para cada empresa puede haber una empresa que digamos no, su cultura organizacional es más tradicional no es tan abierta etcétera es más familiar pero pues también nos tratará a veces como reclutadores es identificar candidatos que tal vez les guste esa cultura ¿por qué? porque también por su background personal por su background también laboral en diferentes empresas similares ellos se sienten a gusto porque también me pasa y es de los dos lados candidatos que llegan de una empresa internacional y se van a una familia y no les gusta o viceversa empresas nacionales que dices los ¿quieres mover a una empresa internacional? y te dicen no, por favor yo voy a venir a sufrir entonces juega de los dos lados un poco pero yo sí te puedo decir que ya nos están obligando a cambiar a todos entonces no no te puedes quedar atrás no importa de dónde seas ni cómo seas hay que adaptarnos a lo que a lo que está pidiendo el mercado pues para porque hoy también hay muchas necesidades de empleo y hay poco talento cada vez más entonces hay que la única forma es adaptarnos claro ahora mencionabas y ya daré y cerrando también algo que me da mucho la atención que son los esquemas los esquemas de pago flexibles y cuando hablas de flexibilidad hablabas del tipo de prestación tenemos clientes por ejemplo que sí hacen un paquete o crean un paquete dependiendo de las necesidades que tiene cada persona un seguro de gastos médicos un seguro de vida o este o por ejemplo apoyo para útiles una serie de cosas dependiendo si tienen familia o no tienen familia están casados están casados viven con la mamá en fin como que sí van armando paquetes lamentablemente la legislación mexicana no te permite hacer muchas cosas ¿por qué? porque las jornadas son fijas aunque hagamos no voy a decir que trampa pero aunque tengamos horarios y turnos que podemos estar moldeando y ajustando a las 48 horas de los 6 días trabajados en la semana las prestaciones también pues no son tantas que podemos pagar todo lo demás ya graba e implica un costo tanto para la empresa como para el colaborador porque todo graba ante el seguro social Infonavit en fin y al ISR también entonces no te dan mucha oportunidad de crear esos paquetes incluso por ejemplo para el tema de lo mencionaste también de acciones dentro de la empresa ese rendimiento tiene un tema también así como se va a retirar y tiene una serie de cosas por ahí fondo de ahorro caja de ahorro en fin los que ya conocemos claro has visto algo distinto a eso digo yo sé que se están saliendo y prefieren pagar o tener ese premium pagarlo extra contra el traerte un candidato que realmente creas que hace una diferencia en tu empresa sin embargo si ves algunas digo mira me ha tocado ver ahora sí que de todo tipo y la gente es muy creativa en lo que hace eso verdad pero pues digo al final de cuentas con un costo alto ¿te ha tocado ver algo distinto de de todo esto? Sí y fíjate que que me sorprendió pero también depende mucho del giro y del sector eso bueno giro sector y me atrevería a decir también a la región o sea te puedo decir que en el noroeste del país no vemos la prestación de auto aunque sea una posición directiva o gerencial cuando si nos vamos al centro del país o a Bajío es algo indispensable desde gerencias entonces sí varía entre región y entre sectores pero sí me ha tocado ya ver como dices tú gente muy creativa no te podría decir el trasfondo completo de cada proyecto porque no lo tengo pero sí ya me ha tocado definitivamente te puedo decir que las más innovadoras son las de tecnología que yo las admiro porque son las que más han adaptado a ver este sector es un mercado que tanto candidatos son personalidades distintas buscan cosas distintas ellos tienen que estar en casa 100% y hasta me platicaban cosas como beneficios en lugar de vales de despensa una tarjeta donde pudieran comprar nada más un videojuego porque el perfil que ellos tienen y los candidatos que ellos básicamente o van a llegar con ellos o ya trabajan con ellos a ellos les gusta eso y ellos son felices en lugar de tal vez dar otro tipo de beneficios pero entonces digo tecnología es donde más innovador y más diferente me ha tocado verlo pero también ya me tocó en la maquila pocas estoy hablando de unas cuantas donde ya están empezando a incursionar con este tipo de temas pero sí sí es ser creativos y sí el factor clave es ver hasta dónde podemos hacerlo y cuándo sí y cuándo no y qué tanto estamos abiertos a como dices tú abrir nuestro budget un poco en esa parte porque sí sí es retador pero lo que han visto es que luego en temas de retención el tener a la gente correcta y no tener los altos niveles de rotación que están teniendo a veces compensa esa parte ese gasto que estás haciendo superior a tener que estar cambiando en ciertos niveles de posición cada cierto tiempo es más caro pero sí sí lo he visto y te puedo decir que en el tema de como variable etcétera si ahí juegan mucho no tanto con la parte del sueldo base digo salvo que estemos hablando del área de ventas ventas si es un mundo igual ahí sí hablamos de muchos temas de comisiones si hablamos de contralorías recursos humanos ingenieros este en el tema variable lo vemos más como tipo estilo bonos ciertos bonos que se pueden dar este y hay algunas prestaciones que sólo a ciertos niveles se les dé el beneficio ejemplos bonos de resultados o o producción la gran mayoría son los de niveles credenciales pero ya me ha tocado compañías que los dan desde niveles ingenieros y obvio es un porcentaje menos pero pero se les da entonces la respuesta es sí y yo aquí sí les digo como tú lo dijiste Alberto hay que innovar y ser creativos porque hoy la legislación sí nos está poniendo algunas trabas en algunas cosas es normal así como nos está abriendo en otras y nos está dando beneficios que no hubiéramos pensado o sea creo que nadie hubiera pensado que les iban a dar dos días de vacaciones a los empleados nunca y ahorita es algo que ya es un hecho ¿no? entonces creo que ahí también es mucho ver el cómo sí y ver dónde dónde podemos trabajar y dónde no porque también va a haber cosas como como todo que no se va a poder pues mira hay por ahí varias dudas te vamos a llegar algunas Carla claro y aquí el tiempo ya nos ganó y creo que el tema es muy interesante porque te da para mucho y sobre todo el hecho de que tengan tanta información y que puedas comparar y puedas ver las tendencias y puedas ver qué está pasando pues obviamente te da el panorama para realmente dar opiniones muy bien informadas sobre lo que está pasando y a los clientes sobre todo también pues qué cómo educarlos o sea para mí me llamó mucho la atención lo que mencionabas ahorita y es ok si por un lado es el candidato cómo tenemos que prepararlo pero también la empresa tienes que educarla para decir oye espérate ya no son las cosas como eran antes o sea hay inclusión hay diversidad hay muchas cosas ¿no? entonces que tienes que tomar en cuenta ahora digo las normas que tenemos en México son muy buenas y todo pero son normas al final de cuentas no son cultura ¿sí? son reglas que tienes que cumplir entonces eso cambia mucho cuando la empresa se abre ahora sí a cualquier tipo de situación que se pueda presentar sobre todo en cómo están las cosas ahorita ¿no? yo creo que la pandemia fue un parte de aguas vino a cambiar muchas cosas y no nada más la tecnología y no nada más el que estás en casa como en un modelo híbrido sino también aceptar a muchas personas que quizá antes no estaban en eso por ejemplo puedo trabajar desde mi casa no puedo ir pero puedo trabajar de mi casa o sea y soy igual de productivo que cualquier otra persona ¿verdad? entonces digo desde esa parte tan sencilla nos ha tocado por ejemplo y tú lo mencionaste ahorita sobre las empresas de tecnología te puedo decir que gran parte de nuestra organización está en casa porque es mucho más productiva en casa y para qué quieres que vayan a la oficina y pierdan el tiempo en llegar y en moverse y todo eso ¿verdad? entonces ¿por qué no aprovechar eso que ya existe? digo la verdad mucho que pensar definitivamente no totalmente digo aquí como dice sé que nos ganó el tiempo pero les dejo mis datos de contacto cualquier duda que surja también les vamos a compartir las ligas de los estudios a ver sí sí les compartirán parte de lo que estamos viendo pero también pueden consultar cualquier información ahí y yo encantada de responder porque volvemos si es mucha información pero pues lo importante es como como lo dices Alberto poder tomar decisiones informadas y basadas en datos que nos permitan ahora sí que ver dónde estamos parados y yo siempre les digo identifica tú dónde está tu compañía porque cada una es diferente y cada una tiene necesidades diferentes entonces hoy la clave es ver dónde estamos parados cuáles son nuestras batallas y empezar de una en una tampoco querer comernos al mundo en un día claro que sí pues Carla muchísimas gracias súper interesante la verdad me encantó creo que te digo te deja pensando en muchos sentidos sobre todo la información a mí me encanta la información me encanta lo que presentaste lo que presentaste y la verdad creo que nos va a servir muchísimo de hecho por ahí antes de despedirnos por ahí les recordamos que se pusieron las ligas en el chat para ver los estudios tus datos también Carla y también los que requieran alguna alguna demostración sobre el loop industrial están las ligas también para solicitarla muchas gracias por su participación los invitamos Carla yo creo que tenemos que hacer otra reunión de este tipo porque la verdad es muy interesante muchísimas gracias por su participación muchas gracias por la invitación y ya saben para cualquier cosa que necesiten aquí seguiremos muy pendientes y gracias también por la confianza de compartirles toda esta información muchas gracias Carla bueno estamos llegando y ahora sí ya al final del webinar los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para nuestros próximos eventos también no olviden escuchar nuestro podcast Radio Incomex la quinta temporada ya inició y el próximo miércoles vamos a lanzar un nuevo episodio sobre el desarrollo de programas de bienestar y salud esperamos que tengan una excelente tarde muchísimas gracias hasta luego